Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quiere matar los de Chaca y los de Argentino Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Te gira preparando el asado para verte a vos Al fin va a decir la verdad del que escribe los diarios Que la banda más grande de todas es la banda del gol Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quiere matar los de Chaca y los de Argentino Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Te gira preparando el asado para verte a vos Y no decir la verdad del que escribe los diarios Que la banda más grande de todas es la banda del gol Jugar en la bongonera es lo que imagino Y que se quieran matar los de Chaca y los de Argentino Quiero volver a verte jugar todos los domingos Y cualquier cancha vamos a llenar A donde juegues siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pongan a llorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Los pibes todos de la cabeza en la plaza del barrio Los pibes todos de la cabeza en la plaza de la madre ¡Gracias! 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 Hola, 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 hola. Bienvenidos, amigos y amigas de La Voz de Albois. Bienvenidos a la fecha 25 de la Primera Nacional en el estadio Islas Malvinas. En casa, Albois recibe a Agropecuario, el Albo que viene de empatar 0 a 0 en una marreta de empate frente al Magro. En José Ingenieros, hoy el Albo recibe al potencial puntero de la Primera Nacional que perdió la punta ayer cuando Almirante Brown ganó su partido sobre la hora. El Albo que deberá mejorar desde lo futbolístico a lo que ya hemos hablado en más de alguna ocasión, pero también para escaparle al fondo. Santelmo perdió, no sumó y Albois tiene la chance de escalar. También Mataderos nos dio una mano ganándole al Magro y obviamente al Albois ganando. Creo que se acomoda más en la tabla y toma más aire. Le doy la bienvenida en los comentarios a Tomás Delicia. Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Albois que se guardó la obligación de ganar hasta último momento y ahora tendrá que enfrentarse con el potencial puntero, como dijiste vos, Mati, de la zona de la Primera Nacional. Ha sido el puntero durante gran parte del campeonato, pero bueno, Almirante Brown con una gran racha lo ha logrado pasar ya con Darío Franco en el banco de suplentes agropecuarios, que es un equipo que viendo la tabla puede llegar a dar miedo, pero la realidad es que de lo futbolístico tampoco ha demostrado mucho. Es un equipo que de visitante lleva seis derrotas consecutivas, cinco derrotas consecutivas, perdón, y cuando Albois fue a visitarlo a Carlos Cazares, la realidad marca que hasta se mereció llevar tres puntos. El equipo de Floresta de Ophelia Rosensuay aún con un jugador menos. Hoy en agropecuario una baja sensible no estará en el equipo Alejandro Melo por acumulación de amarillas y en Albois quien saldrá del once inicial es Toto Melo. Bueno, bastante tela para cortar en esta previa. Una vez vos que lo hemos dicho en nuestro programa de todos los miércoles, no ha jugado bien como han sido todos los partidos desde el Parate hasta aquí, Chicago, vamos a hacer memoria, ya me olvidé, Chicago, San Martín y Tucumán, Temperley, Santelmo y Almagro han sido 45 minutos totalmente regalados. En algunos hemos pagado con gol, en otros como en Temperley hemos encontrado el gol de casualidad, creo yo, pero lo cierto es que no se puede rescatar nada de los primeros, te diría, 60 minutos de todos los partidos de Albois, Tommy. Es que hasta que Paparato no hace los cambios, Albois no juega, no propone, no ataca, tampoco defiende bien. Entonces es el dilema que siempre tenemos con Norberto Paparato. ¿Por qué si lee tan bien los cambios no lee bien el partido de entrada? ¿Es un problema de análisis? ¿Es un problema de los colaboradores que no le acercan los informes que tendrían que hacer? ¿Es un problema de Paparato que no logra recordar cómo juega el Bois el partido pasado, que no sabe cómo juega el rival? Bueno, veremos si hoy finalmente le pega el esquema porque parece que hoy va a ser un 4-3-3 en vez de un 4-4-1-1 o 5-4-1, como venía mostrando sobre todo en cancha de Almagro, pero veremos si nos sorprende finalmente Paparato con el esquema, más que con los jugadores que son los mismos de siempre, además de Tomasetti que ha ingresado bien contra Almagro. La bienvenida para vos también, amigo que está asomándote del otro lado, y la invitación a que nos digas desde dónde nos escuchás, que te leemos al aire, vos sos parte de la transmisión. Saludos para Edgardo Pompilio, desde Villa de Voto vamos Albo, para Fernanda Covelo vamos Albois, para Miki, buenas tardes a todos, desde Rodríguez junto a nuestro Albo querido y pegado a la voz de Albois, Fernanda nos escucha desde Soldati, está operando técnicamente, Gonzalo Cristalo para que la transmisión salga correcta, fluida, y de la mejor manera posible es desde sus estudios. Estamos esperando un campo de juego, que me parece que también es importante arrancar hablando de esto, Tommy, que no está en las mejores condiciones, está profesional de fútbol del Albois. Entonces es obvio que el campo de juego va a llegar mal. Ya vimos contra Santelmo el lunes pasado, perdón, el otro lunes pasado, que el campo de juego no daba para más, realmente era pésimo. El estado del Islas Malvinas también, habiendo sufrido que juegue el femenino, que juegue la reserva, si preferimos que Albois tenga un buen campo de juego. Porque si Albois en la zona en la que está, en la lucha en la que está, ni siquiera puede contar con ese respaldo de decir, bueno, por lo menos somos la prioridad de que este club no decaiga enormemente en cuanto a lo económico, tener por lo menos un campo de juego que permita jugar nuestras posibilidades, y si bien Albois, obviamente, sea el campo de juego que sea, bien no va a jugar, ¿no? No, pero obviamente, hay que estar en los que obviamente están peor, otros que están mucho mejor, pero obviamente es lo que mostrás, ¿no? Es lo que más se ve el campo de juego, ¿no? Y creo que es una cuestión de orden que esté dentro de todo prolijo, cosa que no estamos viendo en este momento. Bueno, Albois que obligado a sumar, ¿sirvió o no sirvió el empate del otro día, Tommy? Para mí era el empate para aprovechar, Chicago le ganó muy fácil al Magro, verdaderamente, es verdad que se salvó, tuvo una chance de peligro el tricolor, una chance importante, pero me da la sensación de que al Magro nos pintaban que era un equipazo y la verdad que fue un equipito, Tommy. Yo creo que era un partido completamente ganable y que Albois, además, estaba en la obligación de ganar, o sea, no sé de dónde salió, lo hablábamos con Marco Diacobelli, no digo que era un buen punto con el diario del lunes. Para mí con el diario del lunes es peor punto todavía. Si ya en la prueba nos parecía mal empatar ese partido, después con la victoria de Flandria, es aún peor. Es un partido que era muy ganable para Albois, al Magro no propuso nada y estuvo todo del lado de Albois de querer proponer o no. Albois no propuso en todo el partido, salvo algunas veces que se hizo rebelde Marco Diacobelli, si fue el único que remató al arco, pero más allá de eso, Albois no propuso, al Magro tampoco generó peligro, más allá de un remate en los primeros minutos que se estrelló en el travesaño. Era un partido a ganar para Albois, porque ahora, por ese empate, está obligado a ganar hoy frente al puntero de la categoría. Bueno, obviamente, a ver, y es verdad que Agropecuario hace mucho que nos gana de visitante, pero entrás acá a Mercedes y Miranda y hay un cartel que dice, en este estadio se reviven los muertos. Entonces, la verdad que no nos queremos dejar también llevar por la estadística que trae el equipo visitante. No, para nada. Si en algo se ha especializado Albois, en los últimos años y en toda su historia, de revivir equipos que vienen mal en condición de visitante. Cuando tenemos acá enfrente a Gabriel Gómez, director técnico de Agropecuario, analizando el campo de juego, que tampoco puede decir mucho porque en Agropecuario no es que haya un campo excelente para jugar al fútbol, pero sí, Albois se ha especializado en revivir muertos. Mati, como decís vos, veremos si hoy es la excepción. Esperemos que sí y Albois pueda aprovechar el mal momento Agropecuario. A ver, así como hablamos mal de Albois, la realidad, si queremos ver el vaso medio lleno, es que hace tres partidos no pierde y hace bastante tiempo que no era así, más allá de las dos victorias seguidas que recuerdo que habíamos conseguido frente al estudiante de Río Cuarto. ¿Y a quién había sido la fecha exterior, la estudiante de Río Cuarto? Defensor de Verano. Y antes habíamos conseguido la clasificación en Copa Argentina. Bueno, así está Albois, que la noticia que no oyó de la semana ha sido que Albois decide no hacer uso del cupo de la lesión de Tomás Emilibia. A ver, yo había hecho la encuesta ayer, no, ayer viernes. Perdón, hay novedades en cuanto a eso, si querés que te... A ver, decímelas porque por ahí quedé desactualizado, decímelas, dale. Porque, a ver, a mí Estefanato me había dicho que el cupo, la utilidad del cupo se terminaba el viernes, el viernes este pasado de esa semana. Pero después de la AFA le notificaron que como Albois hubo una demora a la hora de presentar papeles, le dieron como una prórroga, y entonces se lo va a tener hasta el jueves, el jueves de esta semana, para hacer uso del cupo. O sea que podemos llegar a tener un refuerzo. Podemos llegar a tener un refuerzo. El apuntado, por lo que yo sé, el que más avanzado está, es Sosa, delantero de comunicaciones. Ahora, volvemos a lo mismo. Albois necesita un delantero, o necesita alguien que genere situaciones para un delantero, porque Albois no tiene extremos, ahora tiene algún volante creativo con Tomasetti y con Melo, pero vos podés poner en este equipo a Lewandowski de 9, que si no le llega una pelota va a estar complicado. Sí, eso es verdad. Ahora, creo que yo lo que planteaba, yo había hecho una encuesta en mi Twitter, y casi el 80% votó de que hacía falta un refuerzo. Yo, la verdad que lo hablamos también contra Almagro, y no sé si con un refuerzo te cambia la cara esto. A ver, es verdad que todavía no hemos visto todo lo que puede llegar a dar Tomasetti, que el otro día nos dejó la sensación de que puede dar pases de 40 metros, cosas que hasta acá no vimos en Albois, en lo que va del año, es algo que ha costado mucho el pase largo, el pase seguro, y puede llegar a ser esa generación de juego que falta. Ahora, también hay una realidad, y es que con un refuerzo, no sé si cambies al equipo, y la verdad que las opciones que hay en el mercado, con un mercado de pases que ya en la primera nacional cerró, que en la primera sigue abierto, la verdad que no son muy confiables, o sea, por ahí podés ir a buscar a un jugador de primera que quedó colgado, no creo que mucho más. No, y a ver, lo que te digo es que está buscando un delantero de comunicaciones, no es que van a buscar a un supercrack para levantar la situación, porque no hay disponible tampoco. Entonces, yo creo que Albois, en cuanto a rendimiento futbolístico, no va a crecer en todo el campeonato, porque es imposible que si a lo largo de 25 fechas no creciste futurísticamente, en las últimas 13, con las necesidades que tiene hoy Albois, tampoco lo va a hacer, Mati. Yo creo que el cambio tiene que ser más actitudinal que otra cosa, porque Albois, sobre todo cuando se pone por debajo en el marcador, parece un equipo descendido. Cuando va empatando, no se apura en ganar, cuando necesitaría tener los 3 puntos en absolutamente todas las finales que le quedan. Entonces, yo creo que con un refuerzo, no se cambia la historia. O sea, es verdad que en este mercado de pases ya se trajeron 5. Galucho Tero, que a mí personalmente hasta ahora me gustó. Jonathan Ferrari, que ha aportado más que desde lo futbolístico, desde lo anímico, que es lo que necesitaba Albois. Luego llegó Juan Salas, un lateral derecho, que si no rinde para mí, es porque está fuera de su posición, porque está jugando de 8 hasta de extremo derecho en distintas situaciones. Luego Tomasetti, que hasta ahora ha jugado muy poco, pero hoy ya es titular. Y Tolosa, que bueno, le daremos tiempito, pero Tolosa no ha demostrado mucho a lo largo que ha vestido la camiseta Albois. Entonces, yo creo que un refuerzo más o un refuerzo menos, además un 9, que Paparato juega con un 9 nada más. No, a ver, con respecto, bueno, eso es insólito también. Juega con un 9 y si traemos a Sosa vamos a tener 4, que van a ser Tolosa, Zárate, Miqueas y Sosa. Sí, a ver, con respecto a Tolosa, yo hago el siguiente análisis. Es verdad, como decís vos, a este equipo juega Lewandowski y no le llega una pelota y no sabemos cómo le va. A ver, para que abro y seguimos. Tenemos un problema con la puerta acá en la cabina, el viento que hay. El viento que hay hoy en el Lina Malvinas es terrible. Lo escuchábamos antes cuando estábamos armando todos los micrófonos y eso, como las banderas sonaban, parecían fuegos artificiales, más o menos, pero sí, la realidad es que hoy juega cualquier no en este plantel, puede jugar Solchaga, puede jugar Octave Bianchi, que si no le llega la pelota va a ser muy, pero muy complicado que Albois siga metiendo goles en este campeonato y por eso es verdad que además de ser uno de los equipos más goleados, es uno de los equipos que menos goles mete. Más allá de la imprecisión a la hora de generar oportunidades, también existe que Albois no genera en sí oportunidades de gol y por eso también es un milagro decir que a mi Livia con este equipo tiene seis goles hasta que lamentablemente sufrió la rotura de Liga Mentes. No, a ver, lo que te decía de Tolosa es que obviamente vos ponés a Lewandowski en este equipo y no va a rendir. El tema es que a lo que está pretendiendo jugar Albois es vital que el 9 la aguante y si te rebotan todas las pelotas, por más de que sean 10, 20 o una, ya tenés que devolver bien. Creo que es verdad, es muy chiquito el análisis que se puede hacer con Tolosa porque el equipo no lo favorece, pero también lo poco que hace no termina de convencer, ¿no? A ver, el año pasado, todavía estamos hablando de Bianchi, pero los peores partidos de Albois era el pelotazo al bebé y te la devolvía Manza, cosa que hasta aquí no hemos visto. Pero bueno, yo creo que hay cosas y que sí son criticables, es por ejemplo la posición o la no participación en el once titular de Miquelas González, que Albois por momentos no tiene ritmo, no levanta la cabeza, bueno, alguien que te cambia la cara por la velocidad y la exigencia que le imprime a los defensores rivales es justamente Miquelas González, que entró contra Santelmo y no lo dejaba salir tranquilo a los jugadores. Es verdad, estamos hablando del peor equipo tal vez, peor que Albois, pero no deja salir tranquilo a los centrales, cosa que también vimos en Almagro. No es solamente que Albois no sufrió el segundo tiempo porque jugó con cinco defensores, no. Desde los centrales Almagro estaba complicado porque Miquelas los corre a todos, siempre genera algo y siempre tiene una chance de gol. Creo que eso es para arrancar lo más criticable de todo. Otra de las cosas es las que vimos o lo que hablábamos con Marco y Albois durante la semana que es su posición, ¿no? Dijo, de las tres posiciones con las que siempre me cuatro ahora acompañando al nueve, la peor es la de la izquierda que es hasta aquí donde más ha jugado en todo el año, cosa que lo hemos visto, no es que Marco nos abrió los ojos, Marco nos confirmó lo que ya venía moviendo, que juega mejor de enganche y si querés por derecha. O sea, esto acompañando al nueve nunca lo vimos, tal vez por la posición que ocupa en la cancha, bueno, puede que se sienta un poco más cómodo, pero hay cuestiones que nosotros vemos y que se aplican en la cancha, que funcionan y después a la semana siguiente no se aplican. Por banda derecha, insisto, yo veo que se chuega mucho con Salas. Cuando vos jugás con línea de cinco, la banda es toda del lateral delante. O sea, vos fijate, te doy un ejemplo, el mejor ejemplo, obviamente, pero para contrastar, en el Mundial, cuando jugó Argentina con línea de cinco, la banda la ocupó Molina, no la ocupó Messi, Messi jugó más cerrado. ¿Por qué? Porque se chocan. La banda con la línea de cinco siempre del lateral delante. Bueno, cosas que estamos viendo, y también pasa por izquierda con Ibañez y Bobone, cosas que ya van más allá de la riqueza o la pobreza del plantel a la que ya hemos criticado. ¿Podemos volver a criticar ya después de 24 partidos que venimos criticando? Bueno, sí, obvio, lo vamos a seguir haciendo. Pero hay parte del entrenador que no se sigue mejorando. Y hablando de mejorar, ¿qué jugador potenció, Paparato? ¿Qué ideas sacamos de Paparato? Bueno, son esas cosas criticables, creo yo, que hacen que a Lois esa cuotita de suerte o de actitud, que también se ve en algunos partidos, actitud, digo, ofensiva. No sé, todavía no se ven, Tommy. No, para nada. De hecho, vos decías, más allá de qué jugador potenció, a qué quiere jugar, Paparato. Yo creo que la idea de Norberto es, al ver un equipo que es tan flojo en defensa, primero fortalecerse atrás, lo dijo él mismo, que era importante construir un equipo de atrás para adelante. Ahora, si lo único que haces es entrarse en la defensa, ¿cómo pensás ganar partidos? Porque Albois, si es por Paparato, o al menos lo que vemos en los partidos, de acá en adelante no iba a empatar 0-0 todos los partidos, porque se preocupa más por no perder el 0 en su arco que por meter el gol en el otro, que es algo que le pasaba a Frontini a la inversa. Frontini se ocupaba tanto de los goles que se olvidaba de la defensa y le terminó saliendo mal con un plantel tan corto con el de Albois. ¿Puede salirle bien a Paparato el que no le metan goles? Sí, capaz Albois de acá hasta el final del campeonato le meten 3 goles, capaz, no lo sé, aunque no lo creo porque la verdad es que la defensa es bastante floja y ni Almagro ni Santelmo te atacaron lo suficiente. Pero ¿cómo se supone que Albois tiene que ganar los partidos si ni siquiera la pelota parada es una fortaleza? Porque yo te entiendo que desciendres en la defensa si Albois en la pelota parada es una amenaza constante, pero no, Albois en la pelota parada, en los corners, en los tiros libres, no genera nunca, de hecho, solo metió 2 goles de pelota parada a lo largo del torneo. El primero de Puzula frente a San Martín y Tucumán y el otro, el de Zárate, que fue después de muchos rebotes frente a Temperley, que fue el primero de corner. Entonces, ¿en qué se puede centrar Albois ofensivamente con este técnico para pensar el hincha y el pelotista que Albois puede llegar a ganar partidos? Porque realmente no hemos visto nada y hablando de jugadores potenciados, yo realmente no vi ninguno, porque Calón entró bien y no lo convocó más. Melo tuvo algún buen partido y poco a poco fue perdiendo la confianza porque la primera que se equivocaba lo sacaba. Ya sea del once inicial o dentro del mismo partido. Veremos si Tomasetti le termina rindiendo bien o baja nivel como todos. Muñoz bajó nivel como todos. Ibáñez lo borró, lo metió, lo borró, lo metió. Buti ya no está en el plantel. Mantia, por ahora, lo que ha jugado, ha jugado bien. Al menos para mí, frente al Magro, sobre todo. Veremos si Salas levanta el nivel. El tema con Salas es el mismo de siempre. Salas está jugando de 8 y Pardo de 4, cuando Pardo 2 y Salas 4. Entonces, son decisiones del técnico que a uno le dicen nos vamos a salvar con esto. Yo creo que si Albois este campeonato se salva es porque hay dos equipos que son peores. No porque Albois tenga mérito propio de decir bueno, se salvó porque jugó bien. Sí, también me parece que sería un error caer en pensar o en la confianza de pensar que porque hace tres partidos que Albois no pierde ya podemos pensar en algo más arriba. De hecho, hay gente que sostiene y fundamentaliza el empate del otro día. Bueno, les comentamos que estadísticamente Albois es el tercer equipo que más empató por debajo de Gimnasia de Mendoza y de Güemes. Güemes pelea el descenso con nosotros. Gimnasia está un poco más arriba, más allá de que hemos empatado los dos partidos si ganamos el de Copa Argentina por penales. La diferencia está en ganar. La diferencia está en ir a buscarlo. No te digo alocadamente, no te digo exorbitadamente, pero sí tenés que mostrar un poco de voluntad para intentar quedarte con el partido. Bueno, algo que Albois por ahora no viene mostrando de la mano de Norberto Paparato. Vos decías, ¿cómo se genera un ataque con un equipo adverso? Bueno, lo físico es fundamental. Y después, provocar el error ajeno. Algo que Albois no ha mostrado tampoco. Hablaba de jugadores que se borran. Bueno, jugadores que son borrados sin ningún tipo de sentido. Es verdad, Melo se equivocó con San María Tucumán, pero recordemos que ya había pagado contra Chicago y que no jugó contra Chicago. Y acá también. Yo hoy veo superpoblación de jugadores con similares características y ninguno que te cambie el ritmo. Tomasetti, Jacobellis e Ibanez son jugadores de... ¿Qué era yo de corte igual? Tal vez Jacobellis se distingue un poco más porque es un jugador con un poco más de despliegue físico. Pero son de pelota al pie. Pero son de pelota al pie y ninguno termina jugando en su posición. Tal vez Tomasetti que arranca al lado del W5, pero bueno, Tomasetti también se formó como enganche. No sé. Creo que el error, insisto, sería pensar que estos tres partidos de los cuales uno terminamos con el arco en cero, me parece que... Dos terminamos con el arco en cero. Me parece que el peor error sería pensar que Albois olvidó de la penal de descenso. El otro día, luego del empate con Almagro, corregime, pero estaba empatando Guillermo Abrón de Puerto Madryn, había ganado Flandres, salió de último lugar, y Albois estaba en el puesto 17. La verdad que no era para nada cómodo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Lo cierto es que el empate del otro día te obliga a ganar hoy. Y no hay otra. Después teníamos que ir a jugar a Puerto Madryn, horario incómodo, a 11 de la mañana. Hay que verse a puertas cerradas, me parece que sí, por las agresiones a Franklin, ¿no? ¿Cómo es, Aña? A Franklin. Bueno, veremos. La verdad que la situación de Albois todavía no está cómoda. Creo que el otro día se dejaron pasar dos puntos importantes porque te obliga a ganar hoy. Es verdad, acá nadie tiene los tres puntos asegurados, pero la verdad que vos me preguntás a mí y es más probable ganarle a Almagro. Y con lo que mostró Almagro, que Agropecuario, que hoy viene con las de ganar, porque si no, pierde la punta. Exactamente. Agropecuario, a ver, Albois tiene todas finales aquí en adelante, eso lo sabemos todos. El tema es que se juega el rival también. Porque como decía vos, Mati, Agropecuario hoy sabe que si gana es el nuevo puntero y sabe que si pierde, perdió la cima. Y Brown de Puerto Madryn, la fecha que viene, sabe que si pierde, queda muy hundido en la tabla, pero que si gana, sale para arriba y lo hunde a su rival. Entonces, la duda es, ¿Albois está preparado para este tipo de partidos? ¿Albois, más allá de lo futbolístico, desde lo mental? ¿Tiene Albois las herramientas necesarias como para en una final como estas? Si la situación es adversa, imaginemos que el rival se pone por delante, ¿tiene las herramientas Albois como para dar vuelta al partido o al menos empatarlo? Esas son las dudas que a mí me quedan en este tipo de partidos importantes, porque además creo que es un partido muy flojo de, un partido, un plantel muy flojo desde la mentalidad. Es un equipo que cuando le metes un gol se cae muchísimo y cuando no encuentra el gol se desespera, cae muy fácil en el pelotazo y esto hablando de los primeros 30 minutos, o sea, ni siquiera ya han entrado los últimos instantes del partido. ¿Hará que ver si Albois está preparado mentalmente para estas finales? Yo creo personalmente que a Verón de Madrid digamos que no lo van a favorecer mucho. Veremos hoy con Carlos Córdoba y Agropecuario, pero desde lo futbolístico Albois se tiene que preocupar por lo propio y sobre todo más desde lo mental que desde lo que pasa con la pelota. Bueno, el partido está programado para 13.40, creo que todavía no se abrieron ni las puertas del estadio, la cancha está lógicamente vacía, nosotros aprovechamos a ir a la primera tanda con Gonzalo Cristaldo, vamos a la primera tanda, supuestamente en 40 minutos arranca esto, vamos a la tanda y ya volvemos en cualquier momento solo en los equipos para la entrada en calor. Gracias. Alaje, somos fabricantes de film stretch, de bobinas de papel, cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar. Búscanos en nuestras sucursales, Enterrada 101, Flores, y en calle Tabaré, 3.325, Villa Soldati. También estamos en Instagram y en Facebook, Papelera Amadeus. Contratá una empresa habilitada, contratá fumigaciones FIJ, control de plagas, desinfecciones, fumigaciones FIJ, ideal para consorcios, empresas y casas particulares, fumigaciones FIJ, contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano, buscanos en Google, fumigaciones FIJ, contratá una empresa habilitada, contratá FIJ. Curtiembre Juan Céfalo, cueros para vestimenta, excelente calidad y materia prima. Nos encontramos en Itapirú 2240, Lanús Oeste. Contactanos al 11 33 40 77 72 o a nuestro Instagram arroba Claudio Céfalo o al mail claudio10 céfalo arroba gmail punto com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Almacén de limpieza, los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur, los mejores precios en lavandinas, jabones, suavizantes, detergentes, esponjas, perfumes y mucho más. Contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 11 58 18 56 87 el mejor precio en productos de limpieza, atendido por sus propios dueños. Almacén de limpieza. Papelera Amadeus, todo en artículos de embalaje, somos fabricantes de film stretch, de bobinas de papel, cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar. Buscanos en nuestras sucursales, enterrada 101, Flores y en calle Tabaré, 3325, Villa Soldati. También estamos en Instagram y en Facebook, Papelera Amadeus. Contratá una empresa habilitada, contratá fumigaciones F.I.J. Control de plagas, desinfecciones, fumigaciones F.I.J. Ideal para consorcios, empresas y casas particulares. Fumigaciones F.I.J. Contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano. Buscanos en Google, fumigaciones F.I.J. Contratá una empresa habilitada, contratá F.I.J. Curtiembre Juan Céfalo, cueros para vestimenta, excelente calidad y materia prima. Nos encontramos en Itapirú 2240, Lanús Oeste. Contactanos al 11 33 40 77 72 o a nuestro Instagram arroba Claudio Céfalo o al mail claudiodiescefalo arroba gmail.com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Muy bien, volvemos aquí en La Voz de Albois. Saludos para Gonzo Cristal lo que nos escribe en el chat. Buenas tardes muchachos, hoy Moja Miqueas, ojalá Seba Traverso. Buen día muchachos, éxitos en la transmisión. Vamos Albois, Matías Albo, Villa Real presente, Tomaso Rochman, bastante bien el equipo que paró, última chance para Iacobellis. ¿Qué análisis hace para mantener a Salas en el medio campo? Bueno, eso es lo que hemos hablado en más de una oportunidad. Yo creo que el análisis de eso es por las variantes de esquemas que te puede ofrecer, ¿no? Porque si vamos a, volvemos a lo de siempre, Tommy, Pardo jugando de 4 es un desperdicio. Porque hasta antes del partido con Chicago era el mejor equipo de jugador del equipo. No, de hecho, yo tuve la oportunidad de hacerle una nota para Sol Ascenso y él lo que me decía es que su posición en el lateral derecho es justamente para poder cambiar cambiar el esquema dentro del partido sin tener que utilizar un cambio de banco de suplentes porque imaginemos que es línea de 4 con Salas de 4 y cualquier otro de 8. Bueno, si se quiere cambiar a línea de 5 tendría que incorporar a otro defensor por ese 8 y cambiar a línea de 5. Pero con Pardo de 4 y ya Salas de 8 es como tener a todas las herramientas ya en cancha en caso de que quiera hacer un cambio de esquema. Si está bien o no, es discutible, tiene algún sentido. Para mí, no debería ser así porque Albois no tendría que jugar con línea de 5 menos de local. Muy bien, amigos de la voz de Albois y acá el amigo que nos decía última chance para Iacobelis. No sé si tanto porque hasta ahora ha sido el jugador al menos de los últimos dos partidos visitantes fue el jugador que más mostró contra Temparley y contra Almagro. Creo que obviamente se equivoca mucho, está muy errático, él lo reconoció pero creo que de visitante Iacobelis fue en los últimos dos partidos Temparley y Almagro el mejorcito de Albois. Sí, porque cuando se prende es el único que se anima a desequilibrar, es el único que tiene esa gambeta incorporada y además es muy difícil cuando le mandás un claro mensaje al técnico en una nota diciendo que el lugar más incómodo para vos que te encerrás es el izquierdo y el técnico va y te pone de nuevo a la izquierda. Tal cual. Muy bien, amigos de la voz de Albois, están los exjugadores del blanco haciendo la entrada en calor a nuestra izquierda, está por parte de Agropecuario haciendo la entrada en calor el arquero, estamos esperando el inicio del encuentro, mientras tanto les comentamos, esto va a arrancar en media hora, no hay nadie, pero no hay nadie porque no abrieron la puerta. Bueno, les comentamos que cambiamos de horario el programa, vamos a hacer media hora, más del programa, estaremos de 19.30 a 21 horas con el programa de la voz de Albois, con todo lo que dejó el partido de hoy, obviamente entrevistas y mucho más, estaremos de 19.30 a 21, así que suscribite al canal, activá la campanita para que te llegue la notificación. Bueno, ¿qué Albois veremos hoy, Tomás? ¿Qué pregunta? ¿No veremos un Albois que va a buscarlo o un Albois que estará equilibrado? Albois sufre el problema de la sábana corta, lo ha demostrado más que nada con Frontini, que va a buscar y le pegan calchitazos de contra. ¿Qué hacemos hoy contra un equipo que viene a jugar para ser el puntero? Agropecuario lo que tiene es que es un equipo más reactivo que propositivo, como todos los equipos de Gabriel Gómez, me acuerdo de Independiente de Riga de Avia, que principalmente se basan en el contraataque de Borde y Centro. Es mayormente lo que intenta hacer Agropecuario que hasta ahora le ha funcionado bastante bien. Se basa sobre todo en una defensa sólida con Montini y con Moreira como principales centrales, uno proveniente de Gimnasia de Mendoza, otro de Villa Dálmine, Gabriel Gómez ha sabido encontrarle la vuelta a esa defensa. Quien está en Agropecuario también, veremos si hoy creo que sí, es Rafael Barrios, ex Albois, que me acuerdo que en Albois dejó un muy mal recuerdo de los peores 4, mirá que ha habido malos 4, pero... Yo no entiendo la carrera que tuvo ese muchacho, porque después fue a jugar a Chicago, le fue igual, fue en Quilmes, fue en Quilmes y ahorró el penal que terminó dándole el ascenso a Barracas. Y ahora Agropecuario, que es el líder, no sé. Es lo que es tener un buen representante. capaz, levanta nivel en otros clubes que no se han Albois, capaz en Agropecuario yo en los 3 clubes que lo miré, insisto, Albois, Chicago y Quilmes, en los 3 equipos vi al mismo... Mismo nivel. Al mismo, sí, al mismo... Sí. Soy como esos técnicos que siempre encuentran trabajo, ¿viste? Ese selecto grupo de técnicos que encuentran trabajo, bueno. La escudería. Claro, con los futbolistas pasa lo mismo. Albois va a tener en su poder la tenencia de la pelota, eso me parece a mí, y sobre todo tendrá que encontrar desborde. No hay otra manera de hacerle daño a Agropecuario que no sea con un desborde y con un centro preciso. El problema es que Albois no tiene nadie que desborde ni nadie que tiene un centro preciso. Veremos cómo justamente hace frente a ese problema hoy Albois o al menos pegarle de afuera porque el único que le ha pegado de afuera en los últimos partidos es Marco Iacobelis. Veremos si se anima Tomasetti que nunca lo hemos visto, si en los tiros libres y en los córners hace cargo Tomasetti. Veremos qué están los tiras. Bueno, muchas dudas que tenemos en torno al planteo que pueda hacer Albois hoy. Muy bien, amigos de la voz de Albois. Te esperamos para que nos digas de dónde nos escuchaste. Leemos al aire. Bueno, ya han abierto, parece, las puertas del estadio y ahora sí empezará a llegar la gente. Sí, se ve gente ya en la popular, gente también aquí en la platea. De a poco más llegando en este mediodía ya tarde, ya pasamos las 12, ya tarde en la República Argentina. Insisto, esto no parece que arranca 28 minutos ni de casualidad. Media hora de entrar en calor de los jugadores me parece algo poco, algo corto. Hablaba de los balotes detenidos, Tommy, que no puede ser que un equipo profesional de la segunda división del fútbol argentino no pueda levantar los tiros libres y los córneres. Es como que decís tenés un córner o un tiro libre y no le podés sacar el jugo, pero lo sabés ya de antemano. Es increíble que Albois no pueda levantar los tiros libres en las pelotas en los tiros libres. No pasa el primer palo. Nunca pasa en el primer palo y cuando pasan es porque se va a larga o le van las manos al arquero. Y además, lo que yo veo es que van todos corriendo para adelante. No hay una jugada preparada de tirar un pelotazo y que cabecee el que pueda porque, no sé, y hay un día, me consta que hay un día de entrenamiento que es para pelotas paradas. Entonces, ¿qué se entrena en el día de pelotas paradas? Imagino que defender, pero Albois tampoco defiende bien las pelotas paradas. Igual en los últimos partidos ha sufrido menos en los córneres y los tiros libres en contra dentro de todo. Bueno, sí, sí, a ver, eso sí, creo que en eso ha influido mucho la llegada de Jonathan Ferrari y una estadística que me sorprendió pero siendo un mal año de Facu Buti es el defensor de toda la categoría con más despejes de vía aérea. Después, obviamente, con más duelos ganados de cabeza. Después, obviamente, muchos de esos duelos ganados que gana después termina sacándose la pelota de encima y muchas veces cuando controla la pelota por el apuro o el nervio termina sacando a cualquier lado pero la verdad que me sorprendió esa estadística de Facu Buti. También condiciona que Albois es uno de los equipos al que más le atacan. Entonces, habrá que ver cuál es el porcentaje si es el mejor en cuanto a porcentaje de duelos aéreos ganados o simplemente es en cantidad porque lo normal sería en cantidad con su estatura y con la cantidad de veces que le atacan a Albois también. Sí, sí, también. Bueno, para algo también el arquero con más atajadas es también el arquero Lisandro Mitre. Estamos esperando el inicio del encuentro amigo de la voz de Albois. Bueno, hablando del arbitraje, yo ni cuando me favorecen ni cuando me perjudican hago el foco en los arbitrajes. La verdad que no es mi estilo. No me gusta sería también desligar el problema pero ya es constante, ¿no? de los últimos cuatro partidos tres te perjudicaron Temperley, San Martín de Tucumán y Almagro con tres penales muy claros. Creo que es algo general del paupérrimo arbitraje de un paupérrimo fútbol como es el argentino y no hablar de una campaña anti-Albois. De hecho, Albois juega la semana que viene a las 11 de la mañana y mucha gente ya prendió la alarma con que nos iban a estafar porque se juega no por televisión sino por el play. A ver, la semana que viene jugamos en la mañana por los inconvenientes, los disturbios que ha habido en las amenazas al árbitro Adrián Franklin la semana pasada. No porque pase algo en particular. Sí quiero destacar esto. El arbitraje en general sacando los tres o cuatro equipos favorecidos de siempre Almirante Brown, Riestra, San Martín de Tucumán en algunos casos. sacando esos tres o cuatro equipos de siempre el nivel del arbitraje es muy malo. Por eso no quiero caer en una campaña anti-Albois del arbitraje. Sí, decir esto, que es muy malo el arbitraje como es muy malo todo en el fútbol argentino. Una primera división de 28 equipos, una segunda de 37 equipos que no deberían estar. De hecho, por eso también es importante mantener la categoría. Albois si desciende no desciende a la B metropolitana que jugó en 2018. desciende a la primera C. Si se llama B metropolitana es otra cosa, pero es una primera C. Por eso creo yo que más allá de los penales que fueron muy muy claros, Tommy, no quiero caer en una campaña ante Albois, sí obviamente reconocer que el arbitraje es muy malo y que obviamente no se hubieran vendido muy bien esos penales. Más que nada con los Temperley y San Martín y el de la semana pasada. Claro, lo que tienen los penales es que capaz te lo cobren y lo cerrás. Entonces no se puede decir Albois con este penal ganaba y chances había pero no es asegurar Albois para asegurarse ganar tiene que jugar bien, tiene que llegar a algo contrario. Si llega solo dos veces y una de esas es un penal claro que no le cobran es una pena pero Albois no es que no gana por los penales que no le cobran. Además contra San Telmo de local la realidad es que Comezaña cobró toda la dividida para Albois Mati. No hubo ningún penal por así decirlo que no le ha llegado a San Telmo pero cualquier jugada dudosa era para Albois. Me acuerdo a Muñoz camiseteando a un jugador de San Telmo en la medialuna en el área de Albois y no cobrando nada a Comezaña. Entonces el arbitraje es malo en general y no siempre perjudica Albois. La mayoría de las veces puede ser pero tampoco siempre. Tal cual. Bueno se enciende la música están haciendo la entrada en calor en los equipos también el arbitraje hoy nos dirige Carlos Córdoba ¿no Tomi? Exactamente no lo tengo registrado que dirija Albois. No de hecho acá escuchamos a Cabezón a Adolfo Morales que está al lado de nuestra cabina y también hablaba de que Jiménez es uno de los mejores árbitros de la categoría bueno por eso sorprende el más desempeño del otro día y un penal clarísimo de hecho Nico Silla le mostró la jugada en la cámara que ellos tienen y que graban los partidos y la verdad que la excusa sonó media rara ¿no? dijo que ya está que el brazo amplía su volumen pero por el pelotazo cuando el brazo estaba abierto desde antes cambiando de tema ¿sabés a qué equipo veo muy parecido al Bois Tomi? a Huracán en primera división equipo quizá reforzó mal que negativo ¿no? pero no estamos tan lejos obviamente más allá de la categoría un equipo que se armó muy mal es verdad que los primeros diez partidos de los primeros diez partidos que tuvo Huracán fueron excelentes de hecho estuvo invicto durante diez partidos cuando me parece que se cayó una butaca me parece ahí tenemos viendo y hoy está un vidrio se cayó de una cabina bueno algo que prometió Nicolás Cambias en campaña es justamente arreglar las cabinas que están te digo es más un refugio de palomas que un lugar de trabajo para periodistas obviamente así lo agarraron ellos prometieron ellos que lo van a cambiar no le echamos la culpa pero volviendo a Huracán es un equipo que se armó mal que después hay líos internos que creo que no pasa entre los jugadores pero que la gente pide a los pibes y la verdad que andar pidiendo pibes la verdad que no es el contexto ahora es verdad que el pibe te entra y te muestra con unas ganas de mostrarse con confianza con poco miedo a perder y creo que eso obviamente incentiva yo no creo como dijo alguna alguien alguna hincha ahí en twitter que las incorporaciones fueron los que le cambiaron la cara al club al boys en estos últimos partidos sino que fueron me parece los juveniles tampoco decir armar un once de juveniles porque no te van a solucionar al boys se fue al descenso así en 2018 pero veo ese paralelismo jugadores que trajeron algunos caros y que no rindieron y que obviamente los pibes entran te cambian la cara pero tampoco creo que sea la solución final del momento no lo que hay que hacer es irme echando a los pibes que estén preparados para jugar en primera ahora el problema es que los pibes que han entrado hasta ahora han demostrado tener al menos un nivel similar a los que ya están entonces el hincha y yo también como periodista me quedo antes a nivel similar me quedo antes con un pibes del club aunque no tenga contrato antes que un que un jugador de plantel profesional que no siente la camiseta solo por eso solo por ese factor el hecho de sentir la camiseta el sentido de pertenencia hoy falta muchísimo ese sentido que pertenece en Albois lo hablamos también con Marco Diacobelli cómo hacer entender sobre todo los refuerzos al principio de año cuando no había un referente en Albois porque Albois se quedó sin referentes más allá de Matías Muñoz que para mí no es referente porque no es de Albois no es nada cómo hacer entender a todos los refuerzos a qué club estaban llegando y con qué objetivo y cómo era vestir la camiseta de Albois creo que eso le costó muchísimo a este plantel y por eso también se dio la llegada de Jonathan Ferrari creo que por eso hago tanto hincapié más en lo mental y en lo actitudinal que en lo futbolístico muy bien amigo de la voz de Albois 1321 me doy una vuelta para el chat a ver si nos dejaron mensajes así los leemos saludos para Fernanda Covello que dice vamos blanco hoy ojalá que sí ojalá que podamos ganar saludos también para Mariano Pinto que nos escribió en nuestra cuenta de Instagram arroba la voz de Albois vamos algo querido que hoy no podés perder bueno veremos veremos qué chances y vuelvo a las claves que dijiste vos Tommy el once inicial este se da por los distintos esquemas que puede brindarte la verdad es que en cuanto a variantes futbolísticas no veo cambios sin cambios de esquema ahora no sé cuán aceitado y cuánta seguridad hay como para andar cambiando las cosas ¿no? porque a veces con el afán de acomodar la defensa te quedás sin ataque totalmente Mati totalmente y es algo que pasó por ejemplo en el primer tiempo contra Patronato que por ejemplo Marco Diacobellis y Lisandro Mitre coincidieron que fue el mejor partido de Albois para mí también fue el mejor partido con Paparato en el primer tiempo con el magro Albois defendió perfectamente Patronato no le generó ninguna chance ahora claro Albois tampoco generó hasta los últimos cinco minutos que se soltó en ataque en los últimos cinco minutos se soltó en ataque y empezó a inquietar a Julio Salva que era el arquero justamente del rojo y negro y al atacar al rival y al atacarlo bien al rival Albois tampoco daba chance de que lo ataquen Patronato no pudo atacar en todo el partido por lo asediado que estaba por Albois Patronato llegó tan solo en una ocasión y de suerte terminó metiendo el gol del triunfo entonces ¿por qué Albois no volvió a jugar como aquel partido? porque recuerdo que el partido después de Patronato Paparato ya estaba cambiando el equipo y Albois no volvió a jugar con ese estilo de juego ni con ese esquema nunca más es realmente extraño por eso hablamos de las decisiones del técnico y cuánto han afectado a este plantel que si bien es corto y si bien no tiene nivel para jugar en Albois la realidad es que el técnico tampoco está colaborando mucho Mati no, tal cual coincido coincido plenamente además de la confianza ¿no? ¿cómo hacés para que a un jugador no se te desmorone si juega bien y al otro partido a veces no van al banco y más no sé si tienen contrato o no a ver me parece que lo de mi clase el otro día te hablo te hablan las claras de que a veces la mejor manera de defender es ir a molestar al rival y después creo que también hasta complicar el 9 vos hablás bueno va a buscar un 9 a un técnico que ya tiene 2-9 a Mirivia Tolosa y Zárate y Miqueas si lo querés contar como 9 porque es segunda punta Miqueas no, no pero digo y coincido con la lectura que había hecho Leán Faridás en su análisis que sube siempre elegí el 9 después tenés que ver cómo suministrás al 9 hasta aquí la mejor forma es con un punta que juega atrás un doble punta que juega atrás en este caso me parece que el hombre indicado es Miqueas también para los jugadores que están encargados de gestionar el ataque ¿cuántas veces nos hemos visto que levantan la mirada y no tienen con quién jugar? ¿cuántos? bueno hablaste de desbordes y hablaste de centros y de que no hay jugadores que desborden y tienen centros tampoco hay jugadores que reciban los centros o si hay uno está combatiendo contra 2 o 3 centrales así se hace difícil y por eso siempre digo hay una voluntad de ataque en Albuy que está faltando últimamente no te digo de los jugadores te digo de la orden que baja de arriba porque hay una una falta de vocación para atacar una falta de ambición que si no la mostrás cuesta la semana pasada lo hablábamos también en el programa Tomasetti giraba a la derecha y le esperó un montón de tiempo que Luque le pica y nunca le picó y Luque nunca tuvo la voluntad de ir a buscar el pase bueno así se hace realmente difícil es que daba vergüenza por un momento Mati ver como como Tomasetti levantaba la cabeza y los compañeros estaban todos quietos nadie picaba nadie se mostraba todos esperaban el pase quietos esperando que Tomasetti haga una genialidad para que la pelota le vaya al pie lo hablábamos recién y a Coel y a Tomasetti son jugadores de buen pie pero son jugadores de pelota al pie justamente nadie rompa el espacio y el otro extremo Salas es lateral derecho entonces tampoco tiene esa vocación ofensiva de ir a buscar siempre la espalda de la defensa Toloz es un 9 más bien estático o eso ha demostrado hasta ahora Salasetti ni hablar Salasetti no puede picar a la espalda de nadie Iváñez le dijimos recién y después ya son todos jugadores defensivos porque es Muñoz y los cuatro defensores que Pardo juega de lateral derecho no tiene proyección y Bobone a veces se proyecta pero la realidad es que a veces también demuestra mucho miedo al proyectarse no termina bien las jugadas lo que siempre le falla al Bois es ese último pase que hasta ahora no ha sabido remediar va tomando color el estadio Islas Malvinas están haciendo la entrada en calor los equipos de los jugadores de ambos equipos estamos esperando el inicio del encuentro que está programado para las 13.40 faltan supuestamente 14 minutos en al Bois ya están haciendo disparos al arco algunos piques largos también bueno en Agropecaro están haciendo el famoso loco con dos jugadores o tres en el medio empiezan a empezar a intensidad bueno también hay una diferencia en cuanto a la intensidad del entrar en calor Tommy algo que se nota no sé si los jugadores de la Huelva ya se metieron al vestuario me parece que sí no todavía no pero igual recién estaban haciendo una especie de loco así con más amplitud pero estaban haciendo un ejercicio similar ahora están batiendo el arco muy bien amigo de la voz de Albois te leo al aire vos sos parte de la transmisión estamos esperando el inicio del encuentro Agropecuario y Albois todavía no confirmaron alineaciones ¿no todavía Tommy? no Agropecuario no hay confirmación bueno esperamos obviamente la levantada del blanco esperamos la levantada del equipo de Norberto Paparato para esta reacción y obviamente más allá de la victoria más allá de el resultado de hoy que también es importantísimo es lo más importante de hoy también hay que quedar bien parado para una verdadera final como la de la semana que viene acá es de local obviamente la obligación de salir del fondo pero la semana que viene es un partido idéntico al Santelmo a ver si bien Albois está obligado a ganar en ambos partidos este no es un rival directo y Brown de Portomani sí entonces es un partido en el que Albois depende totalmente de sí mismo y ya la historia nos marca que Albois cuando depende de sí mismo es cuando más se les complica las cosas es un dicho conocido el mayor rival de Albois es Albois Mati entonces habrá que ver cómo se planta allá en Portomadrid veremos cómo le cae al árbitro que dirige ese partido lo ocurrido con Adrián Franklin si es que colabora con Albois pero más allá de que colabora con Albois tiene que Albois justamente colaborar consigo mismo veremos qué plantea Zapaparato si es que hoy logra conseguir los tres puntos frente a Agropecuario que sería el paso inicial antes de aquella final muy bien a ver estamos esperando el inicio de un encuentro vamos a la última tanda en teoría esto arranca en 12 minutos no parece vamos a la tanda ya volvemos que debería arrancar el partido en pocos minutos nada más ya volvemos Almacén de Limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 11 58 18 56 87 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños almacén de limpieza papelera Amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 flores y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati también estamos en Instagram y en Facebook papelera Amadeus contratá una empresa habilitada contratá fumigadoras fumigaciones FIJ control de plagas desinfecciones fumigaciones FIJ ideal para consorcios empresas y casas particulares fumigaciones FIJ contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano buscanos en Google fumigaciones FIJ contratá una empresa habilitada contratá FIJ curtiembre Juan Céfalo cueros para vestimenta excelente calidad calidad y materia prima nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste contactanos al 11 33 40 77 72 o a nuestro Instagram arroba Claudio Céfalo o al mail claudio10 céfalo arroba gmail punto com curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 Almacén de limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 11 58 18 56 87 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños almacén de limpieza papelera amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 flores y en calle tabaré 3325 villa soldati también estamos en Instagram y en Facebook papelera amadeus contratá una empresa habilitada contratá fumigaciones FIJ control de plagas desinfecciones fumigaciones FIJ ideal para consorcios empresas y casas particulares fumigaciones FIJ contamos con sucursales en caballito y en villa lugano buscanos en google fumigaciones FIJ contratá una empresa habilitada contratá FIJ curtiembre juan céfalo cueros para vestimenta excelente calidad y materia prima nos encontramos en itapirú 2240 lanus oeste contactanos al 11-33-40-77-72 o a nuestro Instagram arroba claudiocefalo o al mail claudiodiescefalo arroba gmail.com curtiembre juan céfalo 11-33-40-77-72 muy bien volvemos amigos de la voz de Albois están los equipos ya metidos en los vestuarios para que arranque el encuentro nos separan 10 minutos para el inicio del encuentro y como es costumbre aquí en el canal que transmite la pasión de tu vida me voy con Tomás Delicia para preguntarle señor comentarista que partido se imagina esta tarde me imagino aún al Bois que tendrá que proponer con la pelota que tendrá que hacerse cargo del control del partido de la tenencia y va a depender pura y exclusivamente de la profundidad de sus extremos y de la precisión de Franco Tolosa que cuando le quede una chance de gol la va a tener que meter porque seguramente la defensa agropecuario no deje que Albois cuente con demasiadas situaciones para ponerse por delante en el marcador en cuanto a la defensa tendrá que estar atentos los desbordes seguramente veamos en el equipo titular a Juan Pablo Pasaglia número 10 que es el eje de todo agropecuario y en los costados veremos a Rafael Barrios ex Albois y a Emanuel Moreno dos jugadores que pueden desbordar con facilidad y buscar con centros a Mauricio Senjo que seguramente busque a Tomás Mantia a la hora de los envíos aéreos el defensor más bajo que tendrá hoy Albois en cancha la mitad de la cancha justamente no creo que tenga mucho que ver en este partido pero si tendrá que hacerlo Albois Tomasetti tendrá que entrar en juego junto con Joaquín Ibáñez tendrá que otorgarle ese buen juego Albois que le ha faltado a lo largo de todo el campeonato y sobre todo la importancia de las pelotas paradas más allá de la defensa que Albois ha podido crecer en cuanto a los córners y tiros libres en contra a lo largo del campeonato tendrá que hacerlo pesar en ataque Albois tendrá que aprovechar todos los tiros libres y córners que tenga a favor para así ponerse por delante en el marcador con todas las chances posibles que tenga para acercarse al arco de Francisco Rago uno de los mejores arqueros de la Primera Nacional muy bien amigo de la voz de Albois están los equipos en el vestuario saludos para el querido profe Carlos Daria Albois para Uma Remis vamos a lo desde San Clemente del Tuyú saludos Norberto y Fer hola Miki para el amigo Leandro Montenegro vamos Blanco de mi vida saludos a todos Floresta Leo desde Miami entre las novedades de Albois hay que decir que se ha rescindido de una vez por todas el contrato de Damian Licio que era el más caro del plantel Exactamente Mati como bien decís vos no está confirmado el equipado de Pecuario es por lo que viene acá lo tenemos ah muy bien este si el contrato de Damian Licio que nunca le supo bien cuando cobraba creemos que un millón por mes es lo que se dijo pero a Luis se lo termina sacando de encima tampoco sabemos que resarcimiento económico le queda a Damian Licio por esa rescisión supuestamente de mutuo acuerdo que es una palabra que gusta mucho se ve el tema del mutuo acuerdo como pasó con Pepe exactamente que no fue de nada de mutuo acuerdo y con la dupla Solchaga-Bartel también fue de la misma manera pero si a Luis ya se sacó de encima ese contrato de Damian Licio seguramente también con vistas a traer otro refuerzo tener mayor disponibilidad económica ya dijimos que a Luis está muy pasado el presupuesto o al menos eso dicen desde la dirigencia del club veremos también qué pasa con Tomás Granito que está totalmente colgado tiene contrato hasta diciembre de 2024 o sea le queda un año y medio todavía de contrato a Tomás Granito veremos cuál termina siendo la solución con el jugador salvadoreño muy bien amigos de la voz de Albois y entre otras novedades que me parece que también importan pensando en el embolso de dinero que Nacho Vázquez está rompiéndola toda en Platense en el equipo de Martín Palermo y que Lionel Di Plácido la está descociando ayer metió un golazo con el Botafogo si el equipo de Gracielaño lo compra Albois va a tener ingreso de dinero por el mecanismo de solidaridad así que bien por los jugadores formados en Albois que pueden dejarle una tajada a la institución Tomi exactamente Mati así como decís vos podría llegar a pasar que lo termina haciendo uso de aquella opción de compra y por fin un ingreso limpio para Albois con lo que está costando en estos últimos tiempos con los buenos jugadores que tiene Albois y con lo que le está costando vender ahora hay muchos hinchas de Platencia pidiendo por la compra del pase de Ignacio Vásquez que es muy bueno la verdad que sabíamos que a Nacho le daba para jugar en primera la verdad que nos ponemos contentos por él porque es algo que siempre buscó el nivel le dio y está pasando un gran momento amigos de la voz de Albois estamos esperando la salida de los equipos suenan los vamos de fondo la gente que siga llegando al estadio Islas Malvinas con la 10 Marco y a Covelli se veremos quien juega de enganche en este equipo si será Ibáñez si será Tomasetti si será Iacobelis lo cierto es que Albois tiene que hoy a buscar la recuperación vemos a la cuaterna arbitral metida ya en la manga estamos esperando por la aparición de Albois y de agropecuario argentino en esta tarde fresca en la ciudad de Buenos Aires creo que no deben hacer ni 10 grados en el sol por ahí sí pero estamos bastante bastante frescos saludos para el profe Carlos para toda la gente para Leandro Montenegro estás en la voz de Albois como siempre la invitación a que el miércoles de 19.30 21 horas de Argentina porque hay gente de todo el mundo que nos alienta el profe Carlos que nos escucha desde el Chaltén estaremos con el programa de la voz de Albois con todo lo que deje el partido de hoy vamos blanco que hay que ganar está la cuaterna me parece que fue a buscar a los jugadores bueno le decía que 13.40 no arrancaba ni de casualidad son 13.37 y aparece la cuaterna que toma la pelota como ofendida mirando para atrás a ver si apuraban me parece que mandaron al cuarto a buscar a los equipos bueno esto 13.40 no arrancaba ni de onda veremos si la televisión se pone celosa porque hoy le dan más bola a relatar los partidos de River y Boca a los partidos del ascenso que tienen derechos o incluso otras disciplinas pero bueno ya está la cuaterna arbitral ahí van los jueces de línea a ver los arcos tenés ahí la cuaterna a mano Tommy si Mati el árbitro principal va a ser Carlos Córdoba con quien Albois no ha ganado todavía algo similar a lo de Pablo Jiménez aunque solamente ha dirigido cuatro partidos Córdoba dos empates y dos derrotas para el equipo de Floresta el asistente número uno será Javier Uciga el número dos la número dos Malvinas Giel y el cuarto árbitro será Martín Gonaldi todos casi desconocidos te digo de chicos yo te vengo a ver no importa si ganas o perdes te están cantando blanco el primer grito de la noche que baja de la tribuna primer grito de la tarde que baja de la tribuna no noche acostumbrarse mucho que alguien jugaba de día en este estadio Tommy me acuerdo de San Martín de San Juan y este torneo no mucho más que ese pero con el atenuante de que ese día fue un viernes a la tercera tarde ni siquiera podemos venir nosotros al estadio así que va llegando la gente en la tribuna amigo de la voz de Albois estamos esperando el inicio del encuentro vamos blanco hoy a ganar a sumar 4 a 3 la semana que viene es un partido de no 6 puntos de 10 puntos se vendrá la visita de Guillermo Brown de Puerto Madryn cuando hace su presencia en el estadio Isilas Malvinas el club atlético Albois ya un ve a la bandera blanco y negra en el glorioso barrio de Floresta Tomás Delicia estos son los 11 que ha dispuesto Norberto Paparato para esta tarde un solo cambio respecto al once inicial presentado en José Ingeniero en el arco está Alisandro Vitre línea de 4 a priori con Tobias Bobone por izquierda Franco Pardo como número 4 Tomás Manti y Jonathan Ferrari serán de la dupla central en la mitad de la cancha estarán Matías Muñoz Jerónimo Tomassetti y Joaquín Ibáñez por la derecha de extremo estará Juan Salas por izquierda Marco Viaco Vélez y como único nueve Franco Tolosa muy bien y estos son los 11 del Sojero así va Agropecuario Argentino en esta tarde domingo así va el Sojero así va el equipo de Grobo Copatel en el arco estará Francisco Rago Marcelo Herrera lateral derecho Diego Mondini Fernando Moreira la dupla central y Milton Ramos lateral izquierdo 4 en el medio campo con Rafael Barrios el ex Albois Martín Rivero Damián Lemos y Julián Marcioni el número 10 la figura de Agropecuario Juan Pablo Pasaglia y el número 9 el ex Chicago Mauricio Senjo muy bien están los equipos realizando el saludo a Porteo Colar FIFA al Bois con su camiseta alternativa la negra muy linda el equipo agropecuario que usa también la alternativa la verdad que es raro ¿no? porque será para mostrar las marcas para mostrar la indumentaria que usan los dos la alternativa porque con las tradicionales los dos estaban bien Tommy que creo que es lo que se hizo en el partido de la primera rueda en Carlos Casares ahora han optado por otra no sé si era parte de Cábala uno nunca sabe ¿no? no bueno están haciendo el sorteo de capitán Jonathan Ferrari también del otro lado el capitán llegó a ver ¿quién es? de Agropecuario es el número 2 el jugador Mondino exactamente Mati Ferrari que desde que llegó se hizo con la cinta de capitán no sé si merecido pero sí es verdad que es el único del plantel que por lo menos pega dos gritos muy bien el sorteo de capitán ha finalizado Onza presentamos el partido se viene Albois Agropecuario y lo vivís aquí en la voz de Albois arranca el partido relata Matías Marni comenta Tomás Delicia estás en la voz de Albois transmitimos la pasión de tu vida claro que sí amigo transmitimos la pasión de tu vida ponemos el cronometro en cero y el silbato de la boca va a arrancar este partido en esta tarde de domingo estás en el canal que transmite la pasión de tu vida estás en la voz de Albois amigo arrancará la acción arrancará el encuentro momento para poner el cronometro en cero y el silbato en la boca va a dar la orden Carlos Córdoba que esperemos que hoy tenga una buena tarde esperemos que al menos no nos perjudiquen con eso estamos relativamente satisfechos arrancará el partido amigo de la voz de Albois todo listo el floresta va a mover el blanco va a mover Franco Tolosa va a dar la orden el árbitro vamos blanco de mi corazón vamos blanco de mi vida hoy a sumar de a tres no sirve otra cosa dará la orden el árbitro amigo de la voz de Albois dará la orden ya el árbitro amigo de la voz de Albois va a mover Tolosa todo listo la voz de Albois somos el canal que transmite la pasión de tu vida ganamos perdemos siempre con Albois va a dar la orden el juez amigo que está esperando la orden de la televisión acá abajo ahora sí señoras y señores hay fútbol gol y en la voz de Albois el albo recibe Agropecuario por la fecha 25 de la primera nacional alón a la derecha le va a quedar a Rafa Barrios que juega de cuatro la regaló Rafa el otro gol para Iacobeli Iacobeli para Babone amagó Babone Babone que toca atrás amaga ahora Ibáñez lo comieron de atrás pero rebotaba la pelota en Rivero es córner del blanco a tiro de esquina lateral del árbitro lateral para el final está Tommy lateral para el gol que ya arrancó como siempre con ese pelotazo largo a Marco Iacobeli que fue a buscar se para en campo contrario al Bois en lateral al área de Babone sacaba de cabeza Mondino balón que va al área no podía en esta oportunidad del número 8 hay falta es el árbitro el que se lanzaba era el jugador Salas hay balón que le pertenece a Agropecuario que se le da el fondo Tommy y Agropecuario que ya empieza a sufrir en defensa con ese lateral tuvo que cobrar falta Carlos Córdoba por carga en el aire de Juan Salas Albois que se para con ese 4-3-3 con Salas más bien retrasado un 4-1-4-1 por parte de Albois primer minuto de juego amigo de la voz de Albois ahí va a sacar ahora por banda izquierda Moreira avanza el sojero amigo de la voz de Albois Moreira mete para adelante aguantaba de espalda el número 11 Moreno Moreno atrás viene ahora para Pasaglia ahí va tocando el 10 atrás viene la pelota para Lemus levantó Lemus balón a las espaldas de Bobone ya domina Almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como Almacén de limpieza Papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos enterrada 101 Flores Otavaré 3.325 Villa Soldati buscanos en Instagram como Papelera Amadeus y ahora había una falta dice el árbitro le pertenece a Agropecuario también primera sensación del partido Agropecuario que se para más bien con una línea de 5 con Marcelo Herrera cerrándose como stopper derecho Rafael Barrios que ocupa toda la banda con la número 7 es el carrilero del equipo de Gabriel Gómez y lo que decíamos va a tratar de usar las bandas lo máximo posible Agropecuario por eso va a ser tan importante la labor tanto de Marco y de Acobelis como de Juan Salas ahí la metí ahora la bajaba de cabeza Ibañez Ibañez para Jerónimo Tomasetti abre por izquierda suelta para Bobone ahí levanta Bobone Bobone para el crédito de Floresta ahí va Iacobelis Iacobelis por izquierda para Ibañez ahí va el pollo la pisa de Ibañez arrinconado por banda izquierda Iacobelis arranca primeramente de 10 ahora se tiró por izquierda Iacobelis ganó Guapio y lo tocaron falta no, como de una tarda ya arrancó mal Córdoba Tomás ahí tiro libre que le pertenece a Agropecuario y cobró que Marco Iacobelis primero lo agarró de la cabeza después hubo falta Rafael Barrios eso es lo que señala Carlos Córdoba pero clarito Joaquín Ibañez interno por izquierda Iacobelis bien de extremo ahora lo raro es que los internos están la pierna cambiada no, porque Ibañez está por izquierda y Tomasetti por derecha ahí va saliendo ahí va saliendo con la pelota Agropecuario tocaba la pelota ahora Morena Morena que suelta atrás para el arquero Rago ahí va Rago Rago para Mondino Mondino que levanta la mirada levanta de pierna derecha balón que va a campo del Bois le ha terminado mirando ahora de pierna zurda Tobias Bobone ahí levanta Bobone Bobone mete largo de cabeza es el que devolvía era Lemos ahí la quería bajar ahora Marcioni atento Bobone se va por banda derecha Gonza dame una lateral que le pertenece a Agropecuario clase de guitarra con Nicolás Marni blues, jazz, rock método 100% efectivo comunicate al 11, 73, 61, 68, 76 hay balón que le pertenece ahora Alboz domina Iacobel y vamos Marco Iacobel que la cambia toda para que corra Franco Tolosa por derecha Adel Alboz en esta domina Tolosa Tolosa que se abre entrega atrás balón a la derecha para Tomasetti Tomasetti que toca a la derecha para que venga Salas ahí domina Tomasetti cubre el 7 lo toman de arriba se cae, se levanta Guapea cubre entrega atrás balón para Matías Muñoz Muñoz por izquierda para Tomas Mantia Alboz empieza a manejar la pelota ahí domina Tobias Bobone Bobone atrás balón ahora para Mantia Mantia que toca atrás balón para Jonathan Ferrari Ferrari que hoy prendió la fogata ahí sale Mantia que la cambia toda para que venga Pardo de cabeza levanta Pardo no podía Ibañez ahí sacaba de pierna izquierda el hombre de Agropecuario quería Marcini sacaba Mantia le cae a Muñoz y a Covelis de 11 quedó en la 10 ahí va y a Covelis pierdió ante la marca de Herrera recupera por banda izquierda Bobone mete largo para que vaya Tolosa ahí choca Tolosa le intentó bajar de pecho le rebotó la primera anota la Tomás estaba adelantado encima la bajó con la mano anota la primera Tolosa Tomás tiro libre para Agropecuario se terminó pasando la comba del envío de Bobone le jugó una mala pasada ahora impresionante como Albois se complicó solo porque tenía dominio total de la pelota Ferrari lo complicó a Mantia que terminó dividiendo con Pardo Albois lo que no puede hacer es cometer esos errores por su propia cuenta hay balón que le pertenece a Agropecuario tiro libre que le pertenece al sojero tengo tiempo babonza dame una Gurtiembre Juan Céfalo peros para vestimenta excelente calidad nos encontrás en Itapirú 2240 en Anuso Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo a Elón para Agropecuario argentino va a levantar esa pelota el número 2 Mondino va a levantar el largo espera Rafa Barrios acá en esta banda a ver tres hombres propone a ver balón largo que va casi al área del Bois lo van a buscar a Senjo pica de cabeza devuelve Jonathan Balón que va atrás para que lo aguante el pollo y va a esto que atrás para Lichamitre que sale de pierna buscar la posición de Tolosa que choca y rebotó la segunda de Tolosa que perdió no puede aguantar ahí va por derecha el equipo a Sojero Alon que va al área para Senjo la quiere aguantar ahora pasa Aglia giraba banda izquierda paso cerca se salva al Bois disparaba Ramos saque de meta para el blanco y fue clara falta de Tomás Mantia sobre Julián Marciori Córdoba dio el beneficio de la ventaja para Agropecuario la primera para la visita y ya se dio lo que decíamos en la previa a Senjo que es el tanque de Agropecuario lo va a buscar directo a Mantia para ganarle los envíos largos poco puede hacer el ex Flandria simplemente por un tema de estatura hay balones que le pertenece ahora al equipo blanco y negro va a sacar analizando la visita tengo tiempo Gonzá dame una transcripciones de audio a texto pasanos tu audio y te lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras y de Álvar estudiantes clases o videos consulta por WhatsApp al 1162 104145 ahí va la pelota ahora para el arquero de Albuoy domina Lichamitre tenemos ya 6 minutos y medio de esta primera mitad Alon que va a campo de Agropecuario quería Tolosa no podía Tolosa rebote la meten por izquierda barramos ahí barramos pero el árbitro corta la acción Aledol se arrancó el primer minuto de una forma y ahora cambió rotundamente Tommy hay tiro libre para Agropecuario quedó golpeado Franco Pardo en Albuoy es que está dividiendo la pelota muy fácil y no va a ganar nunca si porque tiene solo un punta hay muy pocos jugadores que lo acompañan Albuoy tiene que jugar por bajo si quiere generar algo en este partido porque dividiendo con Iacobel y con Iván y con Tomasetti y con Tolosa de poco va a servir hay un desconocimiento de los hay un desconocimiento de lo que te pueden dar los intérpretes que están en cancha me parece si Mati como decís vos y además amonestado Franco Pardo el primero en Albuoy ya los primeros 5 minutos hay balones que le pertenece a Agropecuario Argentino le va a pegar Moreira amigo de la voz de Albuoy el reloj me marca 7 de la primera mitad estás en el canal que transmite la pasión de tu vida si te gusta lo que hacemos dale suscríbete al canal activa la campanita el miércoles de 19.30 21 del programa de la voz de Albuoy hay dominado por izquierda Ramos levanta el 3 está adelantado para mi Marcioni la jueza que no levanta la banderita estaba realmente adelantado hay dominado Marcioni que recorta va para atrás suelta al medio algo mira Lemus Lemus que toca por izquierda para Marcioni pica Ramos a balón para Ramos a la marca va Tomasetti ahí el centro terminó rebotando Tomasetti que no sé si está diseñado Tomasetti para ir a cubrir como si fuera un 5 tiro de esquina para Agropecuario si bien él dijo que su posición es la del doble 5 no lo veo tanto retrocediendo aparte volvemos a lo mismo es raro ver un interno jugando a pierna cambiada se puede ver un extremo pero los internos a pierna cambiada es algo que no se suele ver hay balón que le pertenece a Agropecuario acomoda la pelota en el número 10 acomoda Pasalia está Mondino está Moreira está también el número 9 Asenjo a ver hay tiro libre para Agropecuario tenemos ya del partido 8 y medio de la primera mitad vendrá el envío del 10 hay que aguantar esto Floresta a ver vendrá el envío al área atención da la orden el árbitro centro cabeceaba Rafa Barrios para encima del travesario Gonzá dame 2 ahí saca de meca para Floresta almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos enterrada 101 Flores o tabaré 3325 Villa Soldati buscanos en Instagram como papelera Amadeus balón que va para Rivero va Rivero abre para Senjo va Senjo a Senjo le peor rebotó en palo bueno Alboi se está jugando realmente mal eh Alboi se está jugando realmente mal no puede salir hay tiro de esquina una para el Sojero hubo un error de comunicación ahí entre Pardo y Tomacetti Tomacetti fue a buscar adelante Pardo la dio para atrás no llegó nadie y Alboi sigue asediando al Bois hay balón para el Sojero amigo de la voz de Alboi partido por ahora igualado estás en el canal que transmite la pasión de tu vida Alboi que va a ir al área de Alboi se le va a pegar pasanglia por ahora partido 0 a 0 centro el segundo palo la vuelve a meter Herrera rebote saca Ibáñez al lateral para Agropecuario la pasa mal Floresta llegó justísimo Ibáñez porque Herrera había aparecido solo en el segundo palo una curiosidad que me pareció Bobone estaba agarrando el número 2 de Agropecuario Bobone bueno no da garantías al Bois en el inicio del encuentro a ver vendrá el envío al área por ahora partido 0 a 0 amigo de la voz de Alboi centro rebote a las manos de Lichamite que se complicó cobró falta en ataque que la jueza cobró offside bueno hagamos de cuenta que estos 10 minutos no existieron Tomás y volver a empezar ahí tiró libre para el blanco no le queda otra luego de olvidar todo lo que pasó era lo que acaba de hacer Lissandro Mitre no le dieron los centímetros para ganarle a Cenjo Mitre con las manos a Cenjo con la cabeza no fue fuerte el ex deportivo La Ferrere a Luis tiene que empezar de 0 porque hasta ahora no ha hecho nada más que empezar el partido dame una bolsa dale almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones o avisantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza pelota que va a la mitad del campo ya domina Jerónimo Tomasetti va Tomasetti aguanta el 7 giro pasó bien fútbol a lo que va para adelante para Marco Iacobel 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 es que aguanta rebotó y daba para mí un hombre de agropecuario bueno ahí lateral van de izquierda para el sojero que está mejor que Alboi en el inicio del encuentro pero ahí demostró Alboi que 3 va por abajo porque es el único que se puede sacar jugadores encima y darle un paso al compañero porque la evolución Marco Iacobel se equivocó la mandó directamente afuera balón que va por izquierda el que domina ahora va a ser ya el número 11 Marcioni ahí va Marcioni Marcioni que toca atrás balón para Ramos ahí va Ramos mete en medio y se la va a dejar a Tobias Bobone Bobone que avanza por carri central levanta el largo para Tolosa falta un central balón para Tolosa que la baja de pecho y que acompañaba mal no pudo acompañar en esas alas la perdió Toff de Tolosa le cae el rebote a Iacobelis avanza Marco que abre a la derecha entrega ahora balón para Salas Salas para Tomasetti Tomasetti que tocó para Iacobelis ahí cortaba Ramos la mete Tomasetti el rebote le cae a Rivero ahí va la pelota para adelante lo comió bien Ibañez a Rivero la tocaba Mantia Mantia para Ibañez Ibañez para Muñoz Muñoz a la derecha entrega ahora para Pardo maneja la pelota al Bois ahí va Pardo por banda derecha Alón para Salas aguanta Salas lo comen entre dos a Salas metió una pisada de ciudad fútbol Alón que va para adelante la aguanta Iacobelis que cayó y perdió reventaba en esta Muñoz no pudo Alón que viene ahora por izquierda avanza Marcioni acompaña a Senjo avanza Agropecuario por banda izquierda balón para Senjo tiene que cubrir Tomasetti que decide rechazar al lateral el banda izquierda para Agropecuario y ahí Iacobelis la perdió pero naturalmente se va moviendo en medio de la derecha el número 10 de Albois porque son sus posiciones no se siente cómodo acorralado en el sector izquierdo pero si se va de esta posición no hay nadie que locura y Agropecuario puede aprovechar el espacio dejado por el número 10 hay lateral a una izquierda que le pertenece a Agropecuario argentino lo va a tomar Ramos ya 12 y medio de la primera mitad no arrancó jugando bien el equipo de Norberto Paparato ahí lo va a tomar Ramos está en el área de Senjo también está en el área Herrera cerca del área de Mitre a ver hay lateral lapide corta Marcioni domina el número 11 lapide corta Lemus toca atrás para Lemus Lemus que tiene que rebotrar palo para Mondino Mondino que juega para el su arquero Rago ahí sale Agropecuario atora Marco y a Covellis Alan que va para adelante al campo de Alvois intenta de cabeza Tomasetti la quiere bajar Toroso no podía Ana va de cabeza Ramos se cuelga Salas para mí había falta del hombre de Alvois no cobra nada del árbitro ahí levanta Moreira devuelve de cabeza pardo pardo para Tomasetti que la baja de pecho Tomasetti quiere pasar entre dos pasó bien Tomasetti aportando claridad la pisó arriesgó además la perdió ahí va a dominar ahora el número de Asenjo Asenjo para Ramos en este no salvó el árbitro no salvó el árbitro se levantó todo el banco de Agropecuario que habrán visto algo que nosotros no aquí del otro lado hay tiro libre para el blanco un golpe sobre Mauricio Asenjo es lo que acusan en el banco de Agropecuario me parece que por parte de Juan Salas que es el que se aleja de la jugada que ahora está discutiendo con Damian Leemos por lo menos se hizo se hizo lo boludo mal hablado Juan Salas y se alejó de la jugada Tomasetti mal o bien porque en esto salió mal por lo menos es el único que intenta hacer algo distinto por ahora en casi 14 del primer tiempo empatan 0-0 al bolso de Agropecuario aquí Floresta clases de guitarra con Nicolás Marnil blues jazz rock método 100% efectivo comunicate al 11 73 61 68 76 hay balón para el blanco le va a pegar Franco Pardo tenemos de partido ya 14 de la primera mitad saludos para Leandro Montenegro para Fernando Covelo para Edgardo Pompilio para toda la gente que se suma aquí en la voz del duelo somos el canal que transmite la pasión de tu vida ahí levanta Pardo a lo largo que va para Franco Tolosa a Nava de cabeza Moreira queda en la mitad del campo va levantando Rivero balón que va Carri Central tiene que sacar Mantia de pierna diestra balón que va a la mitad del campo ahí devuelve Moreira viene ahora para Matías Muñoz Muñoz a la derecha para Salas Salas para Muñoz Muñoz avanza por derecha la pausa del número 5 levantó Pucharió y perdió recuperaba ahora Marcioni balón que va para adelante termina levantando Moreira atento cortaba Muñoz la quiere aguantar de taco ahora Salas no puede Muñoz lo bajaron a Salas ahí tiró libre para el boys en la banda derecha que por ahora es por donde ataca el álbum y es que ahí es donde recae Tomasetti a veces acerca Ibáñez Giacobelis por naturaleza se acerca a esa banda la izquierda queda completamente para Bobone pero Luis crece Luis crece por el sector derecho y Tomasetti que parece que no se va a acercar de la jugada de la pelota parada sigue siendo Giacobelis el elegido hay balón que viene para tener al blanco acomoda esa pelota Jerónimo Tomasetti veremos si podremos ver Giacobelis Giacobelis y está también Ibáñez un zurdo y un derecho para mí había que probar con Tomasetti pero que está en el área el 7 al tiro libre para el blanco marca mixto grupo ecuario está suelto Tomasetti ahí tiro libre para el blanco ya tenemos 15 y medio vamos al boys de mi vida saludos para Rubén Galluzzi para Les Challenger para Ángel Oreira para Eduardo Pompilio el centro quedó corto ahí intentaba otro mal otro envío que se tira a la basura ahí avanza ahora por izquierda el número 11 Marcioni rebote para Ramos ahí domina Rivero Rivero que avanza por derechamente para Marcioni Marcioni marca Sala solo por derecha Rafa Barrios y con él la pelota marca Ferrari algo mira Rafa Barrios atiéndalo Ferrari a ver pelota atrás lado miraba el número 4 Herrera Herrera para Barrios Viento Mazzetti al córner ahí saque de meta encima para el boy Viento Mazzetti saca de meta para el blanco pero otra vez el tiro libre otra vez el tiro libre de Mati el centro de Iacoelis apenas pasó la barrera y cayó cómo puede ser que Alguino tenga un lanzador designado de las pelotas paradas Tomazzetti llegó entre otras cosas para eso y no fue a bater el tiro libre son cosas inentendibles para un equipo que está en la posición en la que se encuentra el bolso hay balón para el blanco tengo tiempo Gonza dame una transcripciones de audio a texto pasanos tu audio que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras ideal para estudiantes clases o videos consulta por whatsapp al 1162 1041 45 balón que va a la mitad del campo y le aguanta Muñoz Muñoz que toca al carril central balón que va ahora para Franco Pardo Pardo que levanta el largo a quedar corto algo igual va a deshacer una línea de 5 rico para Iacoelis que manda el centro para Tolosa Agüenceto Tolosa GOOOOOOOL Galvois GOOOOOOOL 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 de Albaix Franco Pardo Tolosa para abrir la cuenta claro recuperación por izquierda centro de Marco Iacoelis cabezazo tremendo de Tolosa que centro de Iacoelis que cabezazo de Tolosa por ahí tenía que jugar Marco apareció Tolosa para empezar a cambiar la imagen de la expulsión frente a Temperley y en 17 y medio el Alba ahorita gol de la mano de Tolosa Albaix empieza a escapar del fondo de la tabla Albaix 1 Agropecuario 0 y al Boix le pasó lo que le suele pasar en contra Mati para que ahora va Agropecuario y ahí va Ramos centro sacaba Pardo Albaix va para izquierda ya domina nuevamente Ramos Ramos atrás para que venga Rivero ahí va Rivero va para afuera Rivero Rivero para que venga Pasaglia Pasaglia para izquierda marca Pardo aguantar esto Blanco toca el medio regalo a Tomasetti ahí va Tomasetti que la pisa otro temple maneja Tomasetti le hizo bien su llegada al Blanco peinaba Tomasetti dale tome le pasó lo que le suele pasar en contra porque la primera que llegó al arco rival metió el gol Agropecuario no aprovechó las suyas un golazo realmente un golazo Mati Alois centro teledirigido y a Covelis gran cabezazo de Tolosa nada pudo ser Ramos centro de Pasaglia saca Pardo Alois tranquilo hay tiro de gina que le pertenece a Sojero Gonza hay balón que le pertenece a Agropecuario ya tenemos 18 en medio de la primera mitad gana el gol es 1 a 0 con el gol de Franco Tolosa a ver entra el envío al área atención partido por ahora 1 a 0 gana el blanco el centro sacó mal Bobone atento vitro saca el gol y el centro que no pudo ser levantado por parte de Juan Pablo Pasaya que hasta ahora no ha entrado en juego pero como decíamos Agropecuario está haciendo mejor que Albois Albois aprovechó la que tuvo primero de Tolosa esperemos que primero de mucho y sale ahora y Sandromite con la pelota Gonza dame una por ahora van Albois 1 a 0 de Floresta clases de guitarra con Nicolás Marni blues jazz rock método 100% efectivo comunicación 11 73 61 68 76 quería sacar ahora el hemos balón que va para que la baja Senjo pero reventado Ferrari ahí domina de pecho el número 6 Moreira levanta Moreira se pierde por banda izquierda estaba adelantado Tolosa dame una tiro libre que le pertenece a Agropecuario almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza a sacar ahora el sojero ahí va levantando Moreira Moreira para Mondino Mondino a la derecha para Pasalia ahí arranca el 10 marca Marco Yacobelis ahí va Pasalia que toca por banda izquierda suelta para Moreira estás en la voz de Albois transmitimos a la pasión de Tubido 20 en el primer tiempo ahí va Moreira Moreira que levanta toca para adelante la quería rebotar Passenjo no pudo Lemos cobra falta de Muñoz ahí tiro libre que le pertenece a Agropecuario y tampoco tiene que regalar este tipo de pelotas a Albois sabemos que la pelota parada siempre le ha costado al equipo de Norberto Paparatti sobre todo Muñoz que es de fácil amonestación y eso lo ha demostrado el largo campeonato no tiene que ir en esa parece que Agropecuario muta más hace una línea de 4 hay balón que le pertenece a Agropecuario argentino le va a pegar a esa pelota el número 5 Lemos que toca a la derecha entrega para que escale Mondino Mondino para Rafael Barrios ahí va Barrios que recorta de derecho al medio marcaba Iacobelis pelota atrás viene ahora para Mondino el toque atrás para Arquero Rago Albois intenta cubrir bien los espacios y por ahora parece lograrlo Albois que va por izquierda ahora para Moreira algo viene al 6 se levanta el público Albois gana por 1 a 0 lo estás viviendo en la voz de Albois balón largo para Barrios a las espaldas Bobone está habilitado ahí va Barrios sacó bien Bobone el rebote ahí va Bobone opa prendió la fogata Albois en esta demasiado la vuelve a meter de cabeza para Sandria quería aguantar la número 9 a Cenjo pero recupera Albois Ibañez dale Pollo aguante Pollo gira Ibañez arrinconado Ibañez la tiene que reventar la sacó lateral para un especuario altura banderina del córner y no tiene que encerrarse solo Albois no tiene que encerrarse solo y tampoco tiene que encerrarse atrás y jugar al pelotazo porque ha salido demostrado que jugando por abajo es cuando genera más peligro y con el pelotazo solo genera pérdidas lateral que va al área atención vendrá el envío amigo de la voz de Albois partido por ahora igual ganando Albois 1 a 0 lo quería Rafa Barrios ahí va toca al medio viene para Lemos Lemos para Barrios Barrios para atrás dame una gana Albois 1 a 0 clases de guitarra con Nicolás Magny blues jazz rock método 100% efectivo comunicate al 11 73 61 68 76 la cambia toda Mondino Mondino por izquierda para que venga Moreira igual como un extremo el número 3 Ramos en Agropecuario ahí domina la planta el número 8 Rivero mete largo directamente a la mano de Lisandro Mitre gana Albois 1 a 0 aquí en Floresta Papelera Amadeus Papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos en Terrada 101 Flores o Tabaret 3325 Villa Soldati buscanos en Instagram como Papelera Amadeus ahí sale ahora Lisandro Mitre por ahora gana Albois 1 a 0 querido Tomás Delicia y lo mejor que le puede pasar Albois es que Agropecuario comience a inquietarse caiga en el pelotazo largo porque ahí es donde Albois se puede llegar a ser más fuerte ahora en la que combine por los costados Albois se puede empezar a complicar no tiene que bajar los metros ni la intensidad ahí aguanta ahora Matías Muñoz el que marca es Marcioni mira Matías Muñoz giró Muñoz meteo la regaló ahí viene ahora Pasaglia con la pelota ahí va Pasaglia gira al 10 toca al medio atento para cortar ahí está Tomás Mantia levanta Mantia Mantia mete ahora para Tolosa le pifiaba Lemos la rebota mal Tolosa recuperaba el número 8 Rivero balota atrás para Herrera Herrera que abrió para el número 6 Moreira a la marca va Tolosa uy Tolosa la domina ahora Moreira levanta la mirada el número 6 Roboto Ribáñez le va a quedar a Tomás City domina Jerónimo balón por izquierda para Jacoveli va a quedar corto le aguantó ahora Mondino ahí va Mondino Mondino por derecha Amaga mete largo directamente afuera no queda adentro pero se va a perder peña de fondo si es que Momone la logra cubrir decide reventar y no complicarse ahí domina Marco Jacoveli que se cierra balón para Tolosa que nunca le picó nunca le picó Tolosa a los pies del arquero y la cancha tampoco ayuda a Mati tampoco ayuda mucho a Mati porque a la primera que se trata a Villa un jugador sale un bocado de arena del césped de Lila Malvinas en lo que hablamos en la previa al Bois no puede permitirse este tipo de lujos ahí domina ahora Matías Muriós Muriós para Tomás Mantia que mete para adelante ahí aguanta ahora Ibáñez mano mano de Rafael Barrios tiro libre para Albois Gonza transcripciones de audio a texto pasanos tu audio y te lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras y de Álvaro Estudiantes clases o videos consulta por Whatsapp al 1162 1041 45 al tiro libre para Albois le va a pegar Tomás Mantia Albois le está ganando al que llegaba como potencial puntero adelantó demasiado la pelota Tomás Mantia le va a pegar igualmente el árbitro no dice nada al tiro libre para Albois ahí levantó Mantia balón largo balón para que la peine mal Jacovelis intentaba cortar Muñoz y la baja de Jacovelis domina Marco el crédito de Floresta que hoy le sumamos una asistencia no puede Muñoz lateral para Agropecuario es que Muñoz por momentos está totalmente perdido desubicado recae mucho a las bandas deja al medio totalmente solo y le tiene miedo el pase adelante siempre atrás el pase seguro balón a las espaldas de Salas que tiene que ser oh y le pifió la pelota la aguanta Salas marca Ramos lo exige al 8 de Albois ahí sale Salas cubre Salas real de Salas balón al medio ay que bien Tomasetti fútbol oh mira el 7 va para afuera está interesante lo de Tomasetti Tomi aguanta el 7 la pierde en esta la tiro libre para Agropecuario es que la puede perder la puede ganar puede salir bien puede salir mal pero por lo menos se ríe Gamati por lo menos es un jugador que quiere jugar al fútbol que es lo que pasa que es lo que falta en Albois hay jugadores que tienen demasiado miedo de jugar al fútbol Tomasetti por lo menos ahora viene a refrescar ese aire balón a la derecha ya domina Mondino Mondino que levanta la mirada abierto Rafael Barrios la van para adelante también la pide adelantado el número 9 a Senjo ahí va a tocar atrás levantaba Mondino Mondino por izquierda para Moreira también ensaya línea de 3 Agropecuario balón que va para adelante Largo para que vaya el número 11 Marcioni cobre eso un ataque Ferrari ahí va Mina Marcioni bien Ferrari viene el 6 de Albois balón atrás para Franco Pardo que levanta de pierna derecha ahí va tocando Lemus para Moreira ahí va Moreira Moreira que levanta en largo balón aterriz central devuelve de cabeza Tomas Mantia balón para Iacobelis a Bersel después de meter la contra corre Iacobelis para banda izquierda se le va a picar Bobone recorta Iacobelis toca al medio para Ibanez la contó mal Ibanez igualmente tocó para Bobone Bobone para Iacobelis va al espacio Marco ganó Iacobelis el segundo atrás sacaba el número 2 Mondino el rebote de Rafa Barrios para que saque el número 4 Herrera ahí Marco Iacobelis que pasaba cuando Barría toca atrás para el arquero Rago sale Agropecuario ahí va Iacobelis el total medio no pudo el rebote terminaba sacando el número 4 Herrera el rebote Iacobelis queda adentro ver Iacobelis que la baja balón para Tolosa penal el árbitro dice levantante ahí a la de Ibañez toca atrás balón de Bobone Bobone al medio para Muñoz para Bobone Bobone que toca en medio no pudo Ibañez sacaba Rafa Barrios el lateral para Agropecuario y al Bois que ahora lo inquieta Agropecuario sigue en el piso Marco Iacobelis la de Tolosa no me pareció penal además no podemos ya coger en Tolosa con el tema de los penales la de Iacobelis sí que me pareció falta decidió no cobrar nada a Córdoba pero buena combinación tal vez por la izquierda con Ibañez Bobone y Iacobelis los que tienen que jugar el fútbol en Albois junto con Tomasetti dame una bolsa acá en Albois 1 a 0 furtiembre Juan Céfaro perro para vestimenta excelente calidad nos encontrás en el tapiru 2240 en Lanús Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo bueno quedó golpeado un hombre de Albois me parece Iacobelis exactamente bueno tengo tiempo Tommy dame los suplentes de Albois en el banco de Norberto Paparato estarán Alessandro López Facundo Guti Mauro Luque Alexis Melo Agustín Morales Jonathan Acuña Juan Pablo Zárate Enzo Avaro y Miquel González esto es los de Agropecuario estarán Felipe Senovio Milton Leyendecker Enzo Silkan Facundo Favelo Muñoz Maldonado Diego Dielos Luciano Pizarro y Alexis Blanco atienden a Iacobelis dame 3 gols a Albois 1 a 0 almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos enterrado 101 flores o tabaré 3325 Villa Soldati buscanos en Instagram como papelera Amadeu clases de guitarra con Nicolás Marni blues jazz rock método 100 por bueno ahí va la pelota para adelante cinto efectivo comunicaje al 11 73 61 68 76 balón que va al medio recupera Barrios atento Muñoz para tocar atrás tenemos ya 28 de la primera mitad balón para Mitra que sale de pierna zurda balón que va para adelante de cabeza devolvía el número 8 Rivero balón que va hacia adelante devuelve Muñoz balón que va choca Tolosa con el número 4 Herrera para Tolosa ahí le va a quedar a Mondino lo cortinaron a Tolosa no me pareció falta más allá de la cortina y además el árbitro no dejaba entrar a Iacobelis cuando salió con atención médica por una falta al contrario no porque se tiró al piso ahí domina ahora Tomasetti no acudo domina Lemus va Lemus Lemus por izquierda entrega ahora para Ramos va Ramos Ramos por izquierda a ver era finalmente Morena el que marcaba era Tomasetti domina el 6 toca atrás balón ahora para el número 5 ahí domina la pelota Lemus mete hacia adelante para que la rebote Marcioni mal le cubre a Pardo al Bois le ata los brazos a Europecuario por ahora cómodo Tomás pero lo que estamos viendo Mati porque al fútbol no se está jugando tanto más allá de una de Iacobelis y de Tomasetti están yendo con todo a todas las pelotas como si fuera la última ese es el cambio que pedía el hincha a Lois y que no venía viendo en las últimas fechas hay balones para Albois sale Elisandro Mitre balón que va a campo de Agropecuario quería Salas que rebotaba Lemus para atrás le va a quedar a Moreira levantó Moreira balón para Senjo que es la baja de pecho el toque al medio ahí va a Pasaglia domina el número 10 ahí va a Pasaglia Pasaglia toca a la izquierda balón para Senjo pierde ante la marca de Salas lateral para Agropecuario dame una por ahora 1-0 para Albois en 29 y medio curtiembre Juan Céfaro pero para vestimenta excelente calidad los encontrás en Itapirú 2240 en la luz oeste y en Instagram como Claudio Céfaro y le va a quedar a Iacobelis va el crédito de Floresta Falca está jugando bien Iacobelis con el tiro libre para Albois está muy vivo muy activo ahora Iacobelis se iba solo y el árbitro decidió no sacar la amarilla a Marcelo Herrera realmente inexplicable lo de Carlos Córdoba que hoy en día tiene una tarde cuanto menos permisiva salvo con el Albois porque recordemos que Franco Pardo hay tiro libre para el blanco Gonza por ahora 1-0 con Albois en Floresta almacén de productos de limpieza todo lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza y si te gusta la transmisión amigo dale activa la campanita suscríbete al canal estaremos el miércoles 19.30 con el programa de la voz de Albois el sábado desde las 10 de la mañana para Guillermo Bruno Albois y día de la mañana partidos a las 11 le va a pegar el crédito de Floresta le va a pegar Marco Iacobelis ya media hora de la primera mitad gana Albois por 1-0 lo estás viviendo aquí en la voz de Albois somos el canal que transmite la pasión de tu vida le va a pegar a la pelota Marco Iacobelis que levanta sus dos brazos brazo derecho levantado para Muñoz dentro del área a ver está Ferrari también centro de Iacobelis al segundo palo la preparada para que la baje de cabeza Pardo la sacó mal Pardo ahí saca de meta para Agropecuario dame una gonza transcripciones de audio a texto pasanos tu audio que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras ideal para estudiantes clases o videos consulta por WhatsApp al 1162 1041 45 y es que la tenía que bajar al medio Pardo terminó desviando su cabezazo por fuera del arco defendido por Francisco Rago Albois ahora un poco más cómodo pero no se puede confiar partido por ahora 1 a 0 es verdad ahí domina Ibañez meta y rebotaba la pelota de Rivero se va por banda derecha al lateral para Albois bueno el que lo ve un poco desincronizado es al pozo Ibañez también bien Iacobelis más allá de que juega por izquierda la verdad que está jugando bien de hecho la asistencia viene por ese sector la corrida de recién que era para Amarilla también lo veo un poco fuera bueno sobrando un poco a Muñoz y a Ibañez totalmente más tiro de Muñoz llega un momento que es desesperante porque está totalmente desubicado por momentos Ibañez con la pelota no otorga la confianza que necesita Albois y sin la pelota tampoco defiende otra vez Tomasetti que bien Tomasetti por favor la aguantó entre dos soltó atrás para Alizandro Mitri que es la de pierna zurda en esta sale mal el arquero al lateral banda derecha para Agropecuario ahí lo va a tomar Herrera el reloj me dice que tenemos 32 de la primera mitad la gente se enoja porque se adelanta mucho el 4 de Agropecuario a ver lateral para Alsojero que toca atrás no va para dale papá dale su lateral amigo dale lateral de Herrera balón para Rafael Barrios que aguanta rebotó atrás la devuelve de cabeza el número 8 Rivero a ver falta sobre Marco Jacovelis que está ganando muchas pelotas tiro libre para el blanco Donza Papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos enterrado asiento a uno Flores o Tabaré 3325 Pisa Soldati buscanos en Instagram como Papelera Amadeus saludos para Edgardo Pampilio que le pasa al árbitro no había el jugador caído Manuel Gutiérrez saludos amigos el profe Carlos amarilla para Alboz y nada para la soja Edgardo creo que Pardo después del amarilla quedó muy condicionado y sacó verdó por la tarjeta para Manuel Gutiérrez sale Alboz Tommy y ahora el problema Mati hablando siguiendo hablando de Ibañez es que no hay suplente para Ibañez porque puede entrar Melo pero no se ha ido otorgar las mismas características y después está Cunha como único volante en el banco de suplentes habla también de los mercados de pases que viene teniendo Alboz ahí va Toloso que la abrió bien para solas no llegaba atento primero Mondino ahí domina Mondino levantó Mondino Mondino que metía a campo de Alboz ahí domina ya Tomasetti que de primera toca para Pardo ahí va Pardo la pizó Pardo ay la regaló día que rebotaba la pelota en Asenjo al lateral banda derecha para Alboz Gonza curtiembre Juan Céfaro perro para vestimenta excelente calidad nos encontrás en Itapiru 2240 en Anuso Este y en Instagram como Claudio Céfalo al lateral para Alboz saludos para Ale Richard la voz comercial aquí en la voz de Alboz vamos Flores talentando de Formosa Capital junto a Luisa Solos Josefina Mía y Franco balón largo en la peinaba Tomasetti reventaba Pardo balón largo para que vaya el número 9 Tolosa la quiere aguantar Moreira ah no Tolosa atento Moreira para sacarla del campo tiro de esquina para la Casa Blanca de Floresta que de la nada con un pelotazo y con Tolosa incomodando Alboz ganó un córner veremos qué es capaz de hacer porque hasta ahora no los ha ejecutado de buena manera Marco Yacobelis recién lo de Pardo una pisada una pisada casi digna de novillo Mati no no si 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 tal cual el día que rebotó Nacenjo ahí tiró de esquina para Alboz le va a pegar a la pelota el pollo Ibáñez tenemos ya 34 y medio de la primera mitad saludos para el querido Federico Babarro ahí tiró de esquina para el blanco le va a pegar Ibáñez a ver centro peinaba Ferrari rebote va Pardo no la pudo empujar quedó corto Tomasetti pero como le ha cambiado la cara Tomasetti al equipo se nota instantáneamente su influencia en el equipo Tomas es que es un jugador con confianza y en Alboz faltaban jugadores así con confianza con fe pero no con fe uy ahí va Marcioni corto Mantia no lo del árbitro lo del árbitro además si le falta es roja primero que no es falta pero si es falta es roja mamá quería lo de Carlos Córdoba bueno a esta altura ya cabe decir de que es un muy mal arbitraje ha molestado Tomas Mantia si era falta era para roja pero no era falta pero muy injusto aparte como trata el jugador agropecuario que lo deja adelantarse en todas las jugadas Alboz adelanta dos pasos en un lateral te lo marca agropecuario se le falta en una cobra Alboz no hace falta porque realmente lo de Mantia fue un buen quite y termina regalando un tiro libre peligrosísimo para el agropecuario se tiene que cuidar Alboz en esta atento Lisandro Mitre bueno a complicada la tarde desde el aspecto arbitral ya pasando 35 minutos del primer tiempo hay que decir que Carlos Córdoba está teniendo un arbitraje muy malo y que está perjudicando Alboz en distintas situaciones por ahora ninguna grande pero bueno esta esta sí pero no es tan grande insisto conceptualmente si era falta era roja porque era último hombre pero como solo la vio Córdoba sacó amarilla dijo me mandé el macarón sacó amarilla nomás y además Mati la falta llega por un error en comunicación entre Ferrari y Pardo porque Ferrari y Pardo van los dos a buscar la pelota y Pardo la termina peinando deja sola Marcelli con Mantia 36 y medio Alboz juega contra 12 Alboz juega contra 12 después insisto no queremos caer en la campaña anti Alboz del arbitraje pero la verdad que ya son varios partidos que al Alboz lo vienen perjudicando hay cuatro hombres a la barrera dos de Agropecuario para molestar momento para que prendas la velita reces hagas lo que tu religión te dicta para estos momentos tiene que aguantar Alboz tiene que aguantar Floresta para pegarle está Moreira para pegarle está el número 10 Pasaglia Rivero está el 8 le va a pegar Rivero y está Senjo para cubrir la pelota la barrera que se tiene que adelantar un metro los jugadores de Agropecuario Lisandro Mitre que Albo habla con Tolosa momento de sufrimiento en el Floresta le va a pegar tiro libre para Agropecuario muy cerca del arco hay que aguantar esto al Bois hay que aguantar estos Floresta se están peleando Rafael Barrios y Salas me parece que es Comantia con Tolosa hay que aguantar Blanco hay que aguantar Floresta le va a pegar Rivero tiro libre para Agropecuario a ver el árbitro tiene que amonestar al de Agropecuario si amonestar de Córdoba no no es un arbitraje Tomás es un arbitraje Pau Perrimo al de Córdoba se conoce el arbitraje localista y este es raro porque es para el visitante todo para el visitante se levanta el público que entiende que este momento tiene que estar acompañado del aliento hay tiro libre para Agropecuario la pelota que está ubicada en la media luna del área habla Rivero con Moreira hay que aguantar al Bois hay que aguantar Blanco la orden del árbitro le va a pegar Rivero a ver va Rivero dio en la barrera y es córner tiene en la barrera y es córner tiro de esquina para Agropecuario pero rebotaron los de Agropecuario Mati estaban los de Agropecuario para el cielo de la barrera y Córdoba como no se en el ocorre para el visitante está inclinando la cancha el árbitro juega contra 12 le va a pegar a la pelota el número 8 Rivero centro sacaba de cabeza el jugador Mantia el rebote la toca para atrás Ramos Ramos atrás Albois aguanta vamos Blanco contra la jugada Floresta nunca bajar los brazos balón para adelante falta de Barrios cobra el árbitro pero libre para el Bois por lo menos una para el Bois lo de Córdoba es malo lo de Córdoba es malo porque los de Agropecuario también se le quejan es muy mal árbitro el Córdoba o al menos eso ha demostrado hasta ahora y por algo al Bois no perdió digo no ganó ninguno la partida de Córdoba la gente se levanta y se pronuncia contra el árbitro y la falta de amarilla contra Tolosa el árbitro que no cobra nada Ame 2 Blanco vamos Blanco a no bajar los brazos Albois contra la esquina aguantó los embates de Agropecuario Albois contra la esquina aguantó Albois contra las cuerdas esquiva los golpes Albois juega contra Agropecuario contra Carlos Córdoba dame una Gonzalo tiro libre para Albois Clases de guitarra con Nicolás Marni Plus Jazz Rock método 100% efectivo comunicate al 1173 61 68 76 por ahora 1-0 Tomás Delicia y otra vez Córdoba con el show como le gusta ser protagonista Córdoba por el amor de Dios Mati es realmente insoportable aparte hablando con Mantia que estamos en estado se tiene que cuidar y Ferrari que le habla como capitán del equipo que es Mati Albois no tiene que ganar en la calentura si en la intensidad del partido que lo amerita 40 minutos y medio levanta Mantia balón que va al área de Agropecuario no podía Tolosa bajaba Ibañez Ibañez que toca para Bobone ahí va Bobone levantó Bobone para Marco Iacobelli ganaba de cabeza número 4 Herrera se va por un costado Gonzalo lateral para Albois Papelera Amadeus todo lo que necesitas para embarar buscanos enterrada 101 Flores Otavare 3.325 Villa Soldati buscanos en Instagram como Papelera Amadeus lateral de Bobone para Tolosa ganaba de cabeza Moreira ahí la va aguantando Jerónimo tomase a Ticabre por izquierda entrega para Bobone rebote en barrios le cayó a Bobone ahí va Bobone aguanta de izquierda al medio siempre Bobone complicado pase para Ferrari que igualmente la mete para que venga Ibañez sale el arquero ahí picó picó y fue para el arquero sacó el arquero ahora raro mal ahí lateral para Albois van de izquierda no dios mío dios mío lo de Córdoba mamá querida que arbitraje nefasto tiro libre para Agropecuario lo cobró con delay además Mati lo cobró por el bar lo cobró por el bar no sé por dónde lo cobró Córdoba porque la pelota ya sabía ir de la lateral de repente se acordó que tenía que sacar a amarilla a Córdoba en agua este árbitro si no está comprado Mati te digo que albois juega contra 12 hoy ha ido aguantando Pardo domina Ramos Robamuñoz domina Iván y se va hacia atrás para Ferrari le queda corto sale Mitre salió Mitre ahí lateral para Agropecuario dame una Kurtiempe Juan Céfalo perro para Vestimenta excelente calidad nos encontrás en Itapiru 2240 Lanuso Este y en Instagram como Claudio Céfalo ahí lateral para Agropecuario argentino jugaba rápido Ramos Ramos para Senjo marca Pardo albois está jugando contra 12 dos pelotas en el campo ahí domina Tolosa botia tierra para albois me imagino sí botia tierra para albois o falta pero tiene que ser para albois cobra botia tierra y es para albois dame una bonza terminando el primer tío para aquí en Floresta almacén de productos de limpieza todo con lavandina jabones suavizantes detergentes y muchísimo más buscanos en Instagram como almacén de limpieza bueno balón largo para que la baje Tolosa estaba solo Tolosa y estaba solo Ibáñez sacaba ahora Mondino ahí aguantaba a Senjo mete para Senjo cubre pardo pardo para Mitre ahí domina el arquero de albois paciencia Mitre ahí sale tranquilo alón por izquierda para Marco Yacoberis albois ha perdido juego es verdad que en este momento el protagonista del partido es el árbitro Tomás exactamente Mati y porque quiso y porque quiso ser el protagonista del partido mirá como deja adelantarse a Rafael Barrio de Agropecuario y gana un córner más la visita gracias como era el accionar de Córdoba dame una más querido un satiro de esquina para Agropecuario curtiembre Juan Céfaro perro para la vestimenta excelente calidad nos encontrás en Itapiru 2240 Lanuso Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo hay córner para el sojero no sé si hace frío o son los nervios pero Chotti temblando al córner para el sojero le va a pegar Rivero 43 de la primera mitad gana Albois 1 a 0 a ver el centro de Rivero cabezazo del hombre de Agropecuario choque de cabezas será saque de meta para Albois quedar golpeado uno de cada equipo bueno Albois tiene que aguantar que termine el primer tiempo Tomás porque lo del árbitro está influyendo directamente en el trámite del partido totalmente tiene que aguantar este primer tiempo y te digo que en el segundo no sé qué cambios puede hacer Paparato pero los que están amonestados Pardo Ibañez y Mantia me parece que alguno va a tener que salir uno de los defensores seguro porque tiene unas ganas de sacar una roja Mati te digo que para mí el cambio que va a ser Paparato es el ingreso de Uti no sé si por Pardo y mandar a Salas de 4 y quedar con el día de 3 o por Mantia y seguir igual en un contexto o en un partido normal diríamos que Albois se está metiendo demasiado atrás pero el que está metiendo atrás al equipo es justamente Carlos Córdoba que ahora está hablando con Ibañez y con Marco Jacobelli Gonza tengo tiempo dame 3 por ahora 1 a 0 gana Albois en 44 minutos de la primera mitad transcripciones de audio a texto pasanos tu audio que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras ideal para estudiantes clases o videos consultas por Whatsapp al 1162 1041 está ganando Albois por 1 a 0 amigo de la voz de Albois por ahora el partido está 1 a 0 lo gana Floresta demasiada influencia está teniendo el árbitro Tommy no me gusta esto hay que terminar rápido en la primera mitad es que está siendo realmente pésimo y además de pésimo quiere llevarse todos los flashes Mati el problema aparte por ahí porque un buen árbitro es aquel árbitro del que no se habla de Córdoba porque realmente él quiso que sea así y sobre todo favoreciendo al agropecuario es clara la orden con la que vino Córdoba a Floresta hay balón hay balón para el equipo del blanco va a sacar el arquero Lissandro Mitre amigo de la voz de Albois partido por ahora 1 a 0 va a sacar el arquero de Albois va terminando ya la primera mitad ahí va levantando el arquero Lissandro Mitre la peina va de cabeza viene ahora para Matías Muñoz ahí la sacó mal Muñoz la mete ahora Lemus atento para cortar Ferrari se va por un costado la pelota hay lateral banda izquierda que le pertenece a Oropecuario toma y entró con un gorro de natación Bobo Lemati para evitar el sangrado ya se encuentra en cancha las comunicaciones hay balón que va ahora por la banda para el carry central balón que va para adelante va cortando salas de cabeza Ramos cubrió salas gol ya dame una la saca de meta para el blanco clases de guitarra con Nicolás Magni blues jazz rock método 100% efectivo comunicate al 11 73 61 68 76 hizo la señal de que agrega un minuto más Carlos Córdoba bueno ahí va a sacar Lisandro Mitre está ganando Albois saludos para el profe Carlos para Ricky Zilunnikov desde Miami hay balón que va a sacar el arquero Lisandro Mitre Albois lo gana tuvo que sufrir mal el árbitro muy mal el arbitraje de Carlos Córdoba esta tarde va a sacar Mitre amigo de la voz de Albois 48 minutos y termina la primera mitad balón largo que va a campo de agropecuario a ver ahí peinaba Tomasetti de las figuras de Albois el tema es que el arbitraje ha hecho que Albois juegue muy atrás ahí la aguanta de espalda Tomasetti la pone bajo la suela número 7 rebota en Asenjo ahí sale Pardo Alon que va Tolosa la toca para atrás Herrera va Tolosa apretá Tolosa sacaba el arquero Rago ahí va para Jacovelis atento el número 4 Herrera lo come a Pardo Robo Bobone sin falta ahí va Bobone Bobone al medio para Tomasetti para Tolosa sacaba Moreira buen pase de primera de Tomasetti la baja ahora Marcioni no podía pasar le sacó Muñoz mal Muñoz que quiso hacer el 5 volvió bien Salas revienta Pardo se la sacó de encima cuando el árbitro apunta el círculo central el aplauso de la gente lo dice todo Albois juega contra 12 poniendo el alma al corazón esto es mirarse el escudo esto es jugar con el amor en la camiseta Albois 1 Agropecuaro se lo terminó el primer tiempo y lo estás viviendo aquí en la voz de Albois terminó el primer tiempo y estás en la voz de Albois muy bien equipos que van a los vestuarios y como es costumbre aquí en la voz de Albois me voy con Tomás Delicia para preguntarle al comentarista el título del primer tiempo se titula Tomás Delicia el primer tiempo y la victoria de Albois 1 a 0 ante Agropecuario un primer tiempo en el que los jugadores entendieron que Albois es un club grande y no puede descender Almacén de limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más Instagram en limpieza 5687 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños almacén de limpieza papelera Amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 flores y en calle tabaré 3325 villa soldati también estamos en Instagram y en Facebook papelera Amadeus contratan y en la de la de la de la de la fumigaciones F IJ contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano buscanos en Google fumigaciones de limpieza O al 11-58-18-56-80. 72, a nuestro Instagram, email, audio10cefalo.com, diciembre Juan Cepal, 11-33-40-77-77. Un golazo de número 9 que estábamos necesitando de un jugador como Franco Tolosa. Albois está jugando, a partir de ahí, Albois empezó a jugar con el nerviosismo de oro pecuario. Quizá no demostrando el mejor fútbol posible, pero sí poniendo actitud. Mal dicho, poniendo huevo. Lo que se le pedía a este equipo, que por momentos parecía no entender la situación en la que se encontraba el club. Ni el club justamente que estaban representando. Por momentos Albois era un rejunte de jugadores trotando sin querer jugar al fútbol. Hoy, la realidad es que, al menos que en el complemento caiga completamente, desde la actitud no se puede decir ni mu en torno al equipo. Porque realmente están dejando todo en cada pelota como si fuera la última. Y a Covelis, Tolosa, que está jugando un gran partido, más allá del gol, que está aguantando solo. Tomasetti, que le está incorporando un fútbol al equipo realmente que a lo largo del torneo, no se vio. No se vio el fútbol que hoy está imprimiendo Tomasetti en el club atlético Albois. Porque le puede salir bien o mal a una jugada, puede perder la pelota, pero tiene confianza, se anima, arriesga. Y eso es lo que dice Albois, se necesitaba muchísimo, muchísimo, se necesitaba en Albois un jugador como Tomasetti. Que perdió un par de pelotas, pero está bien que las pierda así. No con pases seguros hacia atrás como se hacen otros. A partir de ahí empezó el show de Carlos Córdoba, que como vio que agropecuario se puso por debajo, quiso emparejar la cancha y le inclinó completamente hacia el área de Lisandro Mitre, hacia el área de Miranda. Con amarillas a mansalva, con faltas que no son, una en el borde del área que por suerte para Albois no terminó un gol. Con corners que no son, con laterales que cobran al revés. El de Albois no se puede adelantar en la de los pecores igual. Una actuación paupérrima de un árbitro que quiso ser protagonista del partido, sobre todo favoreciendo al equipo que preside Bernardo Grobo Copatel. Albois, pese a eso, siguió dando la cara, se quiso seguir acercando el arco rival. Y lo que no tiene que hacer en este segundo tiempo es regalar metros. Tiene que seguir incomodando a Agropecuario, tiene que seguir incomodando a Rago, que se mostró dubitativo con la pelota en sus pies. Lo mismo con Herrera, Moreira y Mondino, en la trifecta central que tiene Agropecuario, que seguramente cambiará en esta segunda etapa. Veremos si en Albois hay cambios. Me parece que alguien de la defensa, tanto Pardo como Mantia, por estar abonestado y con las ganas de que tiene Córdoba de echar a alguien, tiene que salir. Veremos si ingresa Butis, si ingresa Luque. Veremos que termina decidiendo Noralto Paparato de Carta en el segundo tiempo. Tácticamente quizá el Boyce no fue de lo mejor, porque Muñoz estuvo muy perdido, Ivani se está jugando mal. Salas no termina de encontrarse. Pero todo eso se sustituye con ganas y con el Instituto, que es lo que veníamos exigiendo en este equipo. Y hoy se pudo ver que al menos que en este complemento caiga. Con eso y con no equivocarse, basta. Basta para esta categoría y para esta zona A, la cual casi lidera el Agropecuario, que ha demostrado que no es su primer equipo. Algo es con un triunfo y se puede llegar a acomodar de cara a la final que tiene frente a Barón de Madryn, pero todavía le queda un tiempo con Carlos Córdoba como árbitro, en el cual seguramente sufre más de lo que juega. Almacén de limpieza. Seguimos aquí en la voz de Albois. Saludos para Fernanda Covello, que hizo pésimo el árbitro. Albois tiene que aguantar el primer tiempo. ¿Cuánto agregaron? Bueno, ya está. Gastón, Espíndola, Dale Brown, La Matanza, gente de Almirante, que está atenta a que si gana Albois y mantiene este resultado, Almirante va a quedar puntero de la Primera Nacional en la zona del Profe Carlos Ridículo. Sergio Mayorana, muchachos, ¿podrían decirme quién nos quiere voltear? Perdón por mi inocencia. No sé si hay un plan diagramado para que perjudicara al Bois. Por eso lo hablábamos en la previa con respecto a los arbitrajes que nos han tocado contra Temperley. Por el codazo a Yacobelis, que era el penal y no nos dieron. El de San Martín de Tucumán, que dio en la mano del hombre tucumano. Y después tenemos la de la semana pasada de Almagro. Creo que esos fueron fallos de árbitros burros. Muy burros, pero hoy ya es desmedido cómo se inclina la cancha, cómo Albois no puede salir y cómo están cobrando distinto según la camiseta. Porque a Albois, a los jugadores de Albois le llaman la atención si se adelantan en un lateral o si en esta molestaron un poquito al arquero, que se pudo sacar bien, cobraron falta de amarilla para el hombre de Albois. El profe Carlos, AFA ridícula con sus arbitrajes. Aguante Albois, te dice es porquerío. Sergio, no sé si eso, porque estás beneficiando agropecuario. ¿Cuánta gente tiene agropecuario? Sergio Mayorana, hay un trasfondo que no conozco, por eso se llame AFA Otaicé. No comprendo a quién jodemos. Seba Traverso, grande Albois, vamos carajo. Sergio, que dice, decime que al señor Soja le puso plata de caramelos al pseudo-referí. Y bueno, es verdad que uno de los equipos que suele ser favorecido con los arbitrajes es agropecuario. Y ahí a decir que hay una campaña anti-Albois en el arbitraje es demasiada. Un primer tiempo, creo yo que Albois ha levantado su nivel, que ha salido con otra actitud, que ha salido a comerse la cancha y que se ve reflejado. Estamos esperando el inicio de este complemento, insisto con lo que remarcó Tomás. Si Albois quiere terminar con los 11 en cancha, me parece que va a tener que hacer algún cambio. Está complicada la cuestión del arbitraje. Amigos de la voz de Albois, como siempre te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita. El miércoles de 19.30, 21, estaremos con Huevo, con Tommy, con toda la banda para un nuevo programa de la voz de Albois. En lo que va a ser, obviamente, un nuevo programa. Y el sábado que viene el partido es a las 11 de la mañana. Nosotros estaremos desde las 10 para Guillermo Abrón de Puerto Madryn, hay que madrugar. ¿A qué hora arrancaste? Yo arranqué 10 menos cuarto a arrancar el día. Hoy y hoy me desperté a las 10, me parece. Era para despertarse a las 10. Ensema estaba soleado, estaba lindo. La semana que viene va a estar complicada. Un sábado a las 9 arriba. Sí, tal cual. Bueno, estamos esperando la salida de los equipos a este complemento. Veremos qué variantes planteará Norberto Paparato para este complemento. Y por cómo está dado el partido cuando va entrando Carlos Córdoba, me parece importante el ingreso de Miqueas o de González para que el equipo salga del área de Lisandro Mitre. Ahí vamos la cuaterna arbitral. Atrás de ellos a los jugadores de agropecuario. Marcaba a Tommy que era para que algún salga del fondo. Me parece que es importante meter a Miqueas en un contexto donde, por cómo pinta, vamos a terminar jugando cerca del área de Mitre. ¿De único 9 decís? ¿Sacando a Tolosa? No, no, no. Sacando seguramente algún volante. Sí, el problema es ese, que no sé si Albois se puede permitir sacar un volante. Si puede sacar a alguien es Ibañez, creo que no hay duda de eso. Pero si sale Ibañez, para mí Paparato va a ser ingresar a otro volante, como puede ser Alexis Melo o Jonathan Acuña. Yo realmente no veo un partido idóneo para que Albois meta otro delantero por un volante. Y además Tolosa lo veo jugando bien hasta ahora solo, aguantando las pelotas que tiene que aguantar. Y la onda que tuvo hoy, la mando a guardar. Se vendrá un cambio en agropecuario. Sí. A ver, el 3 está... Diego Dielos parece que va a entrar, delantero. Y Asenjo está... Marcelo Herrera, ¿no? O Moreira es el que salió. No, el 4 está. Moreira entonces, el 6. El 4 está, el 2 está, sí, será... Y pasa a línea del 4. Muy bien, y hay que recordar que Guillermo Brown, el próximo rival de Albois, ha cambiado su técnico, Tommy. Exactamente, asumió Leonardo Lemus. Este año ya dirigió a defensores de Belgrano y a colegiales. No le fue bien a ninguno. En el año pasado lo echaron de Zacachispas. Después de conseguir el ascenso a la primera nacional, veremos si logra repuntar a la banda. Bueno, está Albois ya en el túnel para meterse al campo de juego. Vamos Blanco, que hay que ganar. Hay que salir del fondo de la tabla. Albois con otra actitud, con otra fiereza. ¡Bravo, Lesto! Y estos aplausos que lo dicen todo, Tommy. Totalmente, Mati, porque la actitud del equipo es otra. Es una actitud que no veíamos hace mucho. Albois salió a jugar todas las pelotas como se fuera la última. Esperemos en esta segunda parte el cambio de esquema. Si en línea de 5 o se decide con el 4-1, 4-1. Presentamos el complemento, Gonza gana Albois, 1-0 con el gol de Franco Tolosa. Arranca el segundo tiempo. Y estás en la voz de Albois. Vamos con el cambio, Tommy. Ya se hizo el cambio y le hizo con el número 18, Diego Dielos. Salió con el número 6, Fernando Moreira. Bueno, hay que aguantar Albois. Hay que aguantar Blanco. Va a estar complicado. Eso no quita. Hay que seguir atento como se ha hecho hasta aquí. Va a dar la orden el árbitro. Están retirando la manga del túnel. Mañana, tarde fresca, aquí en Floresta. Dará la orden el árbitro. Vamos Blanco, ya no decaer. Vamos Blanco a seguir arriba. Dale Blanco, vamos. Dará la orden el paupérrimo árbitro de Carlos Córdoba. Para este complemento. Si te gusta la transmisión, suscríbete al canal. Activá la campanita. Ayudanos a seguir creciendo en la difusión del canal. Dará la orden el árbitro, amigo de la voz de Albois. Ahora sí. Arrancó el complemento, amigo de la voz de Albois. Vamos Blanco, de mi vida. Alón que va ahora por el sector derecho. Ahí levanta ahora Rafael Barrios. Balón que va y devuelve Bobone. Alón que va ahora. No podía. Yaco Belis. Se le escapó a Marco. Al lateral para Europecuario Argentino. Ahí va la pelota para atrás. Ya dominan Mondino. Mondino que era finalmente Herrera. Herrera que toca atrás para Arquero Rabo. Rago para Mondino. Mondino que toca a la derecha para Herrera. Ha cambiado el esquema Agropecuario, Tommy. Agropecuario pasó a línea de 4. Y Albois pasó a línea de 5. Con 5-4-1. Tomasetti haciendo la banda derecha. Realmente no sé si lo veo, Matías. Ahí la baja Ivani. Es para Iacobelli. Vamos Marco. Va al crédito de Floresta. Corre por Carril Central. Marca a Rafael Barrios. Vamos crédito. Quiere girar. Pasó. Tocó atrás. Va donde Tomasetti. Entra a la derecha para que venga Salas. Ahí va Salas por banda diestra. A ver Blanco ahora. Domina Salas que rebota atrás. Entra para Jerónimo Tomasetti. Está Toloso. Está Iacobelli dentro del área. Gira Salas. No puede. Rebotaba en el nombre de Agropecuario. Ahí lateral para Albois. Ahí va a jugar Salas. Pide calma el pollo Ivanes. También la pide corta y calma a Jerónimo Tomasetti. Ahí lateral de Albois. Ahí va el toque atrás para Muñoz. Ahí levantó Muñoz. Muñoz para toda Salas. Qué buen pase. Va Salas. Centro. No fue bueno el centro. Le va a quedar a Herrera. Ahí sale Herrera ahora por banda derecha. Sale Agropecuario Argentino. Ahí la mano del número cuatro. Toca al medio para Rivero. Ahí va Rivero. Rivero que levantó. Balón para que venga por derecha el número once. Marcioni marca. Johnny Ferrari. Se le escapa el once. La cubrió. La protegió. Entregó atrás. Centro de Rivero. Sacaba. Pardo completa. Estaba Mantia. Y ahora va el Pocho Ibañez. Falta. Sobre el Pocho Ibañez. Tiro libre para Albois. Y no sacó una tarjeta ni de casualidad para el lado de la pecuario. Carlos Córdoba. Pero ahí Albois quedó muy desnudo exclusivamente. Quedó muy solo Marcioni. Dame una bolsa por ahora. Uno a cero. Almacén de productos de limpieza. Todo lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de Limpieza. Va a salir ahora Tomás Mantia. Partido por ahora. Uno a cero. Gana el Blanco con el gol de Franco Toloso en el primer tiempo. En el centro. La asistencia. Tremendo. El pase de Iaco Benis en el gol. Ahí va justamente el crédito de Floresta. Entrega atrás. Balón que levanta a Bobone. Balón que va al carril central. De cabeza a Lemos. Va a quedar en campo de Albois. Le va a quedar a Franco Pardo. A la marca va el número dieciocho. Dielos. Balón largo a campo de Agropecuario. El que sacaba era Herrera. Le cae la pelota al número cinco. Lemos. Lemos que mete para adelante. La tiene que aguantar ahora. Rivero la perdió. De cabeza. La falta que cobró Córdoba. Arrancó ya a meternos contra en nuestro campo el árbitro. Ahí va el número nueve. A Senjo. No podía. Tomás Etibá. A Senjo que abre la cancha a la derecha. Entrega ahora para Rafael Barrios. Barrios que toca para adelante con Dielos. Ahí va atrás. Pelota que juega. Ahora para Herrera. Ahí va Herrera. Herrera que toca atrás. Balón que va ahora para Mondino. Mondino que suelta para el número diez. Pasaglia. Ahí va Pasaglia. Marca Tomasetti. Ahí va Pasaglia que abre por izquierda. Entrega ahora para Ramos. Ramos que recorta. El que marca es Salas. Balón para derecha. Atento Pardo. Era Tomasetti que lo persiguió a Pasaglia. Rebostaba en el nombre de Agropecuario. Lateral que le pertenece al Albo. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Buscanos enterrado a 101 Flores. Otavaré 3325. Villa Soldati. Buscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Dejame decirte algo Mati que me hizo acordar a Gonza Cristaldo. Pardo con la amonestación del principio llegó a las cinco amarillas. Y no estará presente en Puerto Madre. Bueno, veremos qué variante planteará. Todavía falta, ¿no? Pero qué variante planteará Paparato. Si pone a Buti o pone a Salas de cuatro. Cabeza Ferrari. Balón que va a la mitad del campo. Quería, pero no podía. Número 7. Tomasetti levantaba a Muñoz. La bajó Iacobeli. Balón por derecha para Tolosa. Está solo Tolosa. Pero acompaña por izquierda. Ibañez. No, decidió mal Tolosa. ¿Era para Ibañez? ¿O aguantar un poco más? Recuperaba Ramos. Ramos para Ramos. Ramos para que salga Lemus. Gatoraba Iacobelis a Herrera. R a la derecha para Rafael Barrios. Sale Barrios. Balón largo. Corta Bobone. No la pudo sacar. Aguanta ahora por la banda derecha el número 7. Barrios recortaba Bobone lateral que le pertenece a Agropecuario. Pero Albois cuando ve sangre la huele y va a apretarlo. Al menos eso ha demostrado en la jugada de hace unos instantes. Viene Albois sin regalar metros. Esperemos que siga ayer a lo largo del partido. Edgardo dice, creo positivamente, que hay que hacer cambios rápidos para que este referí no nos saque Rojas. Coincido. Creo que todos hacemos la lectura. También entiendo el temor de Paparato en cambiar algo y que no funcione. Veremos. Son esos momentos calientes en los que la cabeza del entrenador debe pensar fríamente y viene. Entrega para atrás ahora Marcioni para Lemus. Lemus que toca ahora para el número 2 Mondino. Mondino que abre por izquierda para Pasaglia. Marca Tomasetti al Bois metido en tres cuartos propio. Ahí va Rivero. Rivero que toca para adelante para Dielos. Bien Ferrari. Vamos Johnny. Toca a la derecha. Sale ahora con Tomasetti. Falta sobre Tomasetti. Tiro libre que le pertenece al blanco. Bien Tomasetti con ese temple que tanto caracterizamos en la primera mitad. Hasta ahora me parece que es la figura del Bois. Veremos si sigue con este rendimiento a lo largo del partido. Tiro libre para el Bois y dame dos gonza por ahora. 1 a 0 en 5 del segundo tiempo. Clases de guitarra con Nicolás Marñi. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicate al 1173-6168-76. Curtiembre Juan Céfalo. Terce para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrarás en Itapiru 2240, Lanus Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo. Entiendo lo que dice el amigo. Claro que nos seguimos todos, Tomi. También hay que animarse a cambiar ahora cuando recién van 5 minutos del complemento. Y si no hizo el cambio en el entretiempo, para mí a esperar la hora de partido a los 15 minutos del segundo tiempo. Y ahí capaz vemos algún cambio de paparato. El primero, a mi parecer, va a ser por Ibáñez, Mati. No creo que saque ninguno de la defensa por ahora. Se cayó Mitre, pero sacó la peinó a Tolosa. No pudo salas. El rebote por izquierda para que salga. Le hemos bien. Tolosa va riendo. Ahí se va. Ahora, hay un cambio de actitud de ir a pelear todo. A tirarse de cabeza en cada pelota que no veníamos viendo, Tomás. Lateral para Auropecuario. Yo no sé qué los convenció. ¿Quién les dijo algo como para que cambien tacto la actitud? Pero lo voy estallando con todo. Ahí va. Ahí la va aguantando Herrera. Atoraba Ibáñez. Roba a Tolosa. Dale, Tolosa. Calle, Tolosa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí va Ibáñez. Ibáñez que toca atrás. No puede Tomasete. ¡Ay! Se descapó Tolosa. No había nada. No había nada. Creo que el defensor la cubre con el cuerpo y el hombre buscó el contacto y se cayó. Saca la meta para Auropecuario. Es que para mí contacto hubo, Mati. A ver, mi duda es si es en el otro área. ¿La cobra? Creo que sí. Es otra cosa. Ah, bueno. Para mí es penal. Pero bueno, es algo discutible. No algo tan burdo como el de los últimos partidos que no le vienen cobrando al Boys. Por lo menos vivo Tolosa ahí para interceptar. No se hubiese tirado capaz era más peligroso. Bueno, ahora nos estará diciendo Bonza a ver qué le pareció la jugada. Al lateral para el Boys. Lo va a tomar Tobías Bobona. Nada, nada, dice Bonza. Así que lo cubrió. Y el otro busca el contacto. Ahí levanta a Bobone. Lateral largo para ubicar a Tolosa que no llegaba de cabeza. Ahí la termina bajando Mondino. Era Herrera. Herrera ahora sí con Mondino. Ahí avanza el número 2 por Carri Central. Abierto la pide Ramos. Balón para que corte ahora Ferrari. Ferrari al lateral. Van de izquierda que le perdoné ese agropecuario Bonza. Curtiembre Juan Céfaro. Perf para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrás en Itapiru 2240. Lanús Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo. Ahora Mati, Tolosa no está jugando mal. Sobre todo desde sacrificios muy destacables. Pero tiene un tema con tirarse. Tiene un tema con tirarse ya. Se tiró múltiples veces en el área. Los árbitros no le van a comprar nunca más un penal. Le sacaba Pardo. Ahí la baja de pecho. Ahora Herrera. Herrera para Mondino. Mondino cambre por izquierda. Entrega para que venga Ramos. Ahí va Ramos. Ramos que toca al medio para Pasaglia. La bicicleta de Pasaglia. Ahí domina el carril central. El 10 toca a la derecha. Viene para Lemus. Albois se juega demasiado atrás. Balón a la derecha. Ahí levanta el número 4. Balón de Herrera al área para Pasaglia. La aguanta Pasaglia dentro del área. Marca Ferrari. Ahí domina Pasaglia. Recorta. Hay que salir Albois de ahí. Ahí va al centro de Pasaglia. Nadie sacaba Pardo. La mandó al córner. Se iba directamente afuera. Pero Albois cada vez más atrás. Como terminó el primer tiempo. Tomi tiró de esquina para el Sojero. Y tiene que salir, y tiene que salir. No tiene que dejar que Pasaglia empiece a armar juego en Agropecuario. Porque de ahí nace la mayoría de los goles del Sojero. Saludos para Juan Manuel Álvarez. Solovaro y para toda su familia. Para el profe Carlos. Al córner para Agropecuario. Tenemos ya 8 y medio. De la segunda mitad centro. El segundo palo. Ahí tiene que sacar Muñoz. La deja correr. Saca de meta. Saca de meta. Bien, bien, bien. Saca de meta. Dame dos. Le pertenece a Blanco. Que gana 1 a 0. Ya en 8 y medio del complemento. Transcripciones de audio a texto. Pasanos tu audio y te lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consultas por WhatsApp al 1162-1041-45. Va a sacar. Almacén de productos de limpieza. Todo lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de limpieza. Va a sacar. Carlisandro Mitre ya 9 de la segunda mitad. Se levanta el público del Bois. Colón que va a la mitad del campo. No podía Tolosa. La va a aguantar Tomasetti. A ver, aguanta el número 7. El jugador, franquicia, te digo, que ha jugado y está mostrando un gran nivel. Ahí va Tomasetti. Tomasetti que aguanta por banda derecha. Pellizcaba para Saglia. Ahí le cae a Pardo que levanta. Sí, se fue la pelota y volvió a entrar. El lateral para Agropecuario, Tommy. Es que, de nuevo lo mismo con Tomasetti. Néstor la ha perdido, pero por lo menos la pisa en cara. Ojo, Mati. Recuperó Giacobel y va el crédito de Floresta. Y acá fue el arquero. Le pegó mordido. Pero bien, Giacobel y se la mano de Rago. Sí va Solivani. Mati, sí va Solivani. Es que tampoco es de confiar en la definición. Le terminó entrando mal Giacobel y se resbaló. Pésimo el estado del campo de juego. De nuevo lo remarcamos. Ahí va por derecha el número 8. El jugador. Ahí domina Rafa Barrios. Toca al medio para Lemus. La pide para Saglia. Balón para el número 10. Tiene que estar atento Tomasetti. No dejarlo solo. Centro para Dielos. El rebote está adelantado. Tomasetti no tiene que perderle un centímetro a Pasaglia. Tomás, tiro libre para el gol. Pero es que Tomasetti está jugando para hacer la banda derecha. No sé si se es indicado para marcar a Pasaglia. Creo que es Muñoz quien debería estar pegado al 10. No es así. Tiene mucha libertad ahora el número 10 de Agropecuario. Ahí balón para Alba y va a sacar Lissandro Mitre. Dame una por ahora. Uno, cita, bolsa. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Buscanos enterrada 101 Flores. Otavaré 3325 Villa Soldati. Buscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Saludos para Miki y para Uma y su papá. Para Fernanda y para Ángel Oreira. Balón largo a campo de Agropecuario. Cubre Rafael Barrios la subida de Giacobelis. Ahí sale. De pierna derecha a Lemos. Devuelve de cabeza ahora Mantia. Le va a quedar a Torosa que la baja era Tomasetti. Saca a Melo. Ahí la sacaba a Lemos. La tocaba para izquierda. Ahora Pasaglia, Pasaglia para izquierda. Para Ramos. Ramos para Asenjo. Va cubriendo Franco Pardo. Pardo para saca a Ferrari. Le cayó a Dielos. Giro a Dielos. Le pegó. Atajó el arquero. Atajó Mitre. El centro de Marcioni. Completó Ferrari. El rebote. Le va a quedar a Asenjo que la mete. Qué peligro. Ahora en el centro de Ramos. Centro de Ramos. Lissandro Mitre. Atajó Lissandro Mitre. Ganó el buen 1-0 por ahora. Pero, Mati, lo que acaba de hacer Pardo. ¿Por qué Pardo se la da corta a Ferrari en vez de sacarla a él? Era obvio que le iban a ir a comer. Si estaba Asenjo en la espalda del número de Adalbois. Estos son los errores que no puede permitirse Adalbois. Los errores innecesarios, no forzados. Los errores boludos. Adalbois no puede permitirse esto. Adalbois acaba de salvarse por Lissandro Mitre. Ahí va la pelota por izquierda. Ya dos. Mira el número 9 a Asenjo. Ganó a Asenjo. Tocó al medio para Pasaglia. Pasaglia. Para Rivero. No pudo Tolosa. Pudo Tolosa. Ahí va Iacobelis que la tocó a la derecha. El aplauso de la gente. Dice Calvois. Ataca. A ver. Centro de Salas. Dame una gonza. Saca de meta para Agropecuario Argentino. Transcripciones de audio a texto. Pasanos tu audio que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consulta por WhatsApp al 1162-1041-45. Es robado ahora Muñoz. Muñoz con Ibañez. Ahí va el pollo Ibañez. Domina Ibañez. Recorta el pollo. La pausa. Le pica a Iacobelis. Iacobelis para Ibañez. ¿Qué hizo Ibañez? Tocó atrás para Muñoz. Muñoz para Iacobelis. Iacobelis para Tomasetti. Ahí domina el 7. Ahí va Tomasetti. Amagó a girar. Pero va a desbordar. Desbordó. Centro. Ahí la sacaba. Mondino. Rebote. Le va a quedar a Salas. Salas para Muñoz. Muñoz para Salas. La devolvió mal. Pero Albois cuando atora. Expone los problemas en la salida de Agropecuario. Si Albois juega y le regala 30 metros. Le resolvemos yo el problema. Salda Agropecuario. Por eso mismo Albois no tiene que retroceder. Se dio cuenta que si lo presiona. Se equivoca muchísimo. La defensa del soplero en la salida. Si regala metros Albois puede empezar a sufrir. Ibañez no está para más. Ahí recuperaba el pollo. Sacá quien quieras. Pero el partido está para Miqueas. Sacá quien quieras. Pero el partido está para Miqueas. Me parece que llaman a alguien del banco. Está para Miqueas. Y el partido se está confundiendo mucho en la salida Agropecuario. Pero no sé si despoblar en el medio. No sé si la solución ahora es despoblar en el medio campo. Más que nada por las actuaciones recientes de Juan Pablo Pasadena. Ahí la domina. Senjo toca para adelante. Se toca para Rivero. Ahí va Rivero. Rivero que juega para Dielos. Bien Mantia. Era pardo. El toque al medio para que salga Tomasetti. Domina el número 7. Ahí va Tomasetti. Gámbete al 7. A ver. Aguanta Tomasetti. Toca atrás. Alón para que levante Salas. A correr Tolosa. Apretar a Mondino. Ahí la aguanta a Mondino. Se la lleva Tolosa. A ver Tolosa. Toloso que aguantó. Suelto por Ibagues. Va Ibagues. ¡El pollo! Dios. Dios. No le pudo pegar Ibagues. Le pegó muy mal. Se fue para encima del ángulo. Sacó de meta para Agropecuario. El partido está para Calvores Lolliquíe. Pero ya no es aislado lo de Ibagues, Mati. Ibagues con la definición tiene un enemigo. No puede definir bien. No decide bien a la hora de terminar las jugadas. Me parece que el cambio obligatoriamente viene por ahí. Ahí domina por banda derecha Senjo. Bajo a Senjo. Bueno, y a Kobelis. El crédito de Floresta. Entregado para Tomasetti. Tomasetti para Ibagues. Ibagues por izquierda para Bobone. Apaga Bobone. ¡Ay! Igualmente le cayó a Tolosa. Ataca al Boyce. Ataca al Blanco. Ahí domina por derecha Salas. Domina el 8. Entregado al medio para Tomasetti. Tomasetti de primera a la derecha para Pardo. Ahí domina Franco Pardo. Se acomoda al Boyce. La pie de Tomasetti. Balón para Salas. Salas para Tomasetti. Domina el número 7. Balón para Salas. ¡Ay! Pecicó Ramos. ¡La juega el Boyce! ¡Juega el Boyce! 2-1. Vamos a lateral para Blanco. Clases de guitarra con Nicolás Marnil. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicaje al 11-73-61-68-76. ¡Qué adición la de Tomasetti, Mati! ¡Qué adición! Al Boyce empezó a jugar al fútbol. Me voy a emocionar porque eran tres pases seguidos. Vamos Tomasetti, carajo. Ahí levantó Salas. La quiere aguantar todo. Eso la perdió. Ahí levanta Valemos para que la aguante a Cenjo. A Cenjo que la cambió a la derecha para que venga Marcioni. Por corto la pide número 8. Rivero pasó Barrios. La aguanta Marcioni. Tocó para Rafael Barrios. Ahí domina número 7. Marca Bobone. Balón largo. Ahí corre Marcioni. Marca Iacobelis. Va al centro. A la mano de Lisandro Mitre. Urtiembre Juan Céfaro. Peros para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrás en Itapiru 2240. Lanuso Este y en Instagram como Claudio Céfaro. Sale el arquero del boy. Ya tenemos 15 de media falta. Media hora. Dios mío. A sacar el arquero del boy. Tomás. Es que... Vieron que no es tan difícil. No es nada raro decir. Vieron que no es tan difícil jugar al fútbol. Que no hay que recaer en el pelotazo siempre y en el mal juego. Calvois puede jugar mejor. Tanto costó entenderlo, Mati. Balón largo. La bajaba de cabeza Marcioni. Marcioni que toca para el número 9. Ya domina a Senjo. Centro. Rebotaba en un hombre de Albois. Completaba Ferraris. Le cae a Bobone. Salió Bobone. Se la regaló Alemos. Que la cambia para la izquierda. Suelta ahora para Ramos. A ver. Centro de Ramos. Que sigan así toda la tarde. La baja Marcioni en el segundo palo. El rebote. La meta Rivero. Le va a quedar a Salas que saca de cabeza. El rebote. Bien. Tomasetti punteando la pelota. Le va a quedar a Barrios. Que la meta de cabeza. De la mano de Elisandro Mitre. Gana Albois. 1-0. Toma Alicia. Y en esta terminó nada. Pero Albois no se tiene que meter con los cinco defensores en el área. Ya lo sabemos. Albois tiene que ir a presionar arriba. No puede permitir que Agropecuario llene de hombres su área. Y la sobrecarga de centros. Porque Agropecuario lo va a ir a buscar con todo. Se está jugando el liderato. No puede caer tan abajo Albois. Sale Elisandro Mitre de pierna zurda. Ganaba. De cabeza número 8. Rivero quería hacer. José la bajó a Dielos. Ahí domina Dielos. Acompaña por izquierda a Pasaglia. Atento Albois ahora. A ver. Ahí va Dielos. Abrió para Pasaglia. Ahí el centro de Pasaglia. Segundo palo. Sacó Bobón. El centro de Riveros. Bueno. Decididamente la está pasando mal Albois. Saca de meta para Floresta. Cobró córner, ¿no? Saca de meta para Albois, Tommy. Decayó porque ya no tiene la pelota. Porque cuando se dedica exclusivamente a defender. Albois no puede evitar que su rival llegue. Tiene que volver a tirar la pelota del lado de Agropecuario. Presionarlo a la salida porque así tiene poco tiempo de vida. Va a sacar Lissandro Mitre. Dame una, Gonzaga, a Floresta. 17 y medio. No pasa más el reloj. Clases de guitarra con Nicolás Madnil. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicaje al 11, 73, 61, 68, 76. Cambio en Agropecuario, Tommy. Salió con la número 3 el jugador Milton Ramos. Ingresó con la 17, Edgardo Maldonado. Muy bien. Alón que va a sacar Lissandro Mitre. Ganó el bolso 1 a 0. Si te gusta la transmisión, suscríbete al canal. Alón largo. Ahí la peinaba Salas. No pudo Iván. Era pierna levantada para mí. Ahí va Salas. Ganó Salas. Guapio Salas. Piape pasó. La perdió. Ahí va Muñoz. Barrió Muñoz. ¿Qué cobró? Era para el boys. Sí, tiro libre para el blanco. Mirá que esta para mí no fue falta. A mí me pareció pura pelota por parte de Maldonado. Pero bueno, Córdoba le da respira al boys. Bien Salas aguantando la pelota. Tiro libre para el blanco en campo de Agropecuario. Ya pica Ferrari. Pica Pardo. Albois va a buscar el segundo. Quiere estar tranquilo. Albois gana 1 a 0 con el gol de Franco Toloso tras la asistencia del crédito de Floresta. Se mueven los suplentes. Albois gana. Lo empieza a sufrir. Agropecuario quiere quedar como puntero. Perdió la punta a manos de Almirante. Si le gana Albois la recupera. Levanta sus brazos. Jerónimo Tomasetti. A ver. Están los centrales. A ver Tomasetti. Hasta aquí el mejor jugador en el que le ha cambiado la cara al boys. Centro. Dolosa. 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 Gol. No Tomasetti. Gol. Gol. Dolosa. Y el boy del blanco de mi vida. Jerónimo Tomasetti. El que estaba en Belgrano. El que hizo las valijas. Y se vino para Albois. Y se recupera la sonrisa. La estás recuperando Jerónimo. Y nos estás haciendo recuperar la sonrisa a nosotros. Era la figura del partido. El que le cambió la cara al blanco. El que vino de Córdoba. Jerónimo. Y esa sonrisa. Albois 2. Agropecuario 0. Jerónimo Tomasetti. Un tiro libre. Bien pateado. Un gol de Albois. Cómo hacía falta la figura de Jerónimo Tomasetti. En esta la pegó toda la subcomisión de fútbol. Qué grande Jerónimo. Cómo le cambió la cara al Bois. Ahora aguantar el resultado. Y ahí va Asenjo. No pudo Ibáñez. Recupera Muñoz. La toca pasabilidad por izquierda. Entrega para Maldonado. Ahí va Maldonado. Centro. De cabeza. Jonathan Ferrari se durmió. Sacó Muñoz. El rebote. Ahí la mete. Número 5. Lema. La baja de pecho. Ahora Rivero. Recupera Belcredito. Valcredito. Lo domina. Yacobelli. Yacobelli. Atrás para Ibáñez. Yamanías para Yacobelli. Yacobelli para Ibáñez. Quedó corta. No. Bien Ibáñez. Ahí sale Bambuane. Bambuane para Ibáñez. Yamanías para Muñoz. Muñoz que aguanta de espalda. La ha perdido. Recupera Pasaglia. Ahí va Pasaglia. La metió para el número 9. A Cenjo Tentopardo. Lateral de Agropecuario. No tiene que errar Albois. Ahí en la última línea. No puede cometer errores de este tipo. Si no se puede arriesgar. Hay que sacarla de ese campo. Hay balón por derecha. El centro al área. Acabeció a Cenjo. Hoy no encuentro puntos flojos en Albois. Por ahí Muñoz e Ibáñez. Que igualmente se están sacrificando. Queríamos al 9. Apareció el 9. Queríamos al 7. Apareció el 7. Apareció Jaco Bellis. Apareció el fondo. Apareció el arquero. Gana Albois. 2 a 0. Dame una. Transcripciones de audio a texto. Pasanos tu audio. Que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consulta por WhatsApp. Al 1162 1041 45. Y Albois. Que este partido lo jugó como tenía que haber jugado todo el campeonato. Maxi con esta actitud. Con este fútbol. Pero el fútbol es serio. O sea, la actitud nunca. La actitud nunca se negocia. Gracias Jerónimo por venir a Albois. Ahora justamente el equipo de Floresta. Ya lo dijimos. No puede encerrarse atrás. Tiene que ir a buscarlo arriba. Porque Agropecuario está totalmente dormido. Está más cerca Agropecuario. Y el tercero que Agropecuario es descontar. Ahí levantaba la pelota número 4. Herrera va. Pelota a campo de Albois. Sacaba el número 5. Le hemos balón que va por izquierda. Le va a quedar a Salas. Sale Salas. Balón que va ahora a campo de Agropecuario. Para atrás Mondino. A las manos del arquero Rago. ¡Ano Albois! Dos a cero. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Buscanos enterrado a 101 Flores. Otavaré 3325 Villa Soldati. Buscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Ahí domina Herrera. Atoraba a Tolosa. Balón por derecha. Quería correr Barrios. Ganaba de cabeza Bobone. La baja para el crédito de Floresta. Ahí domina Giacobelis. Va a marco. Tocó al medio para Tomasetti. Y va al 7. Que le tenemos que dar la 10 por cómo juega. La devolución de Giacobelis. Rebotaba la pelota en Herrera. Ahí lateral. Van de izquierda. Que le pertenece al blanco. Por tiembres Juan Céfaro. Pérfara vestimenta. Excelente calidad. Los encontrás en Itapiru 2240. Lanuso Oeste. Y en Instagram como Claudio Céfalo. Dos a cero. Ahí va a levantar Tobías Bobone. La pide corta. Franco Tolosa. Marcaba el número dos. Vanaba Tolosa. La sacó para Ibáñez. Ahí va el pollo. Ahí va Ibáñez. Está Ibáñez. Tocó al medio. ¡Ay! Está falto de confianza. Recupera Bobone. Pedían penal no hay nada. Ahí sale Lemus. Qué mal. Ibáñez. Cómo está con falta de confianza. Y ahora va Agropecuario por banda derecha. Corre el número once. Marcion y Muñoz. Centro. Ahí va Rivero. Juego de tacos a Tocala. ¡Hoy! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Tremendo lo de Tomasetti que está. Como nos dijo a nosotros. En busca de recuperar la sonrisa Tomás. Impresionante el partido de Jerónimo Tomasetti. Hace lo que quiere. Pero está haciendo lo que quiere. Aparte con un cambio mero. Porque juega el trote Tomasetti. Hace lo que quiere. Le sobra para la categoría. Evidentemente. Está haciendo de todo Jerónimo. La figura lejos. Dalvois. Ahí lo va a felicitar Ferrari. Sabe que algo necesitaba. Este tipo de jugador. Lo deseamos. No sé. Mati Ibáñez con la definición. No sé si es confianza. No sé si es incapacidad. Pero no puede definir una jugada bien. Ibáñez. Es realmente terrible. El más flojo del partido para mí. Ibáñez junto a Muñoz. Veremos si lo termina sacando Norberto Paparato. Que si no hace ningún cambio. Te digo que hasta lo entiendo. Está ganando el Bois Gonzá. Dame una. Por ahora 2 a 0. Se va levantando. Toloso que quedó golpeado. Gana el Bois. Sale del fondo. Clases de guitarra con Nicolás Marni. Blues. Jazz. Rock. Método 100% efectivo. Comunicate al 11. 73. 61. 68. 76. Está ganando el blanco de la mano de Jero Tomasetti. Increíble. El gol del 7. A ver. Vendrá el envío. Al área. Tiro libre. Bote a tierra. Cobra el árbitro finalmente. 25. Algo es un poco más tranquilo ahora. A ver. El bote a tierra. Algo es lo ganas. Va jugando rápido ahora con el Lemos. Abre por esquina para Mondino. Mondino que abrió para Pasaglia. Ahí domina el 10. Tiene que marcar Tomasetti. Ahí sale. Amaga el centro. Sacó Bobona de cabeza. Rebote para Mondino que le pega. Colocar. Está Lisandro Mitre. Menos mal que fue al medio porque si metía ese gol Mati. Teníamos que cerrar el Islas Malvinas. Algo es que está perdiendo la marca en el medio. Por eso insisto. Con el cambio por Ibáñez. Seguramente el elegido para ingresar debería ser Alexis Melo. Ahí va a sacar ahora a Lisandro Mitre. Dame dos gols. Sagan Algo es 2 a 0. Transcripciones de audio a texto. Pásanos tu audio que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consulta por WhatsApp al 1162 1041 45. Gurtiembre Juan Céfalo. Cuerpo para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrarás en el capítulo 2240. Lanús Oeste y en Instagram como Claudio Céfalo. Lateral para Algo es lo va a tomar Salas. Tenemos ya 25, casi 26 del complemento. Está ganando Algo es por 2 a 0. Ahí la va aguantando Tomasetti que está intratable. Ahí domina Giacobili de primera para Ibáñez. Ibáñez que le pica a Bobone. Balón para Bobone. Se abrió. A ver, amaga Bobone. Toca al medio para Iacobelis. Atento Rafael Barrios. Rebote ahora para Rivero. Rivero por derecha con Marcioni. Marcioni que mete ahora para Asenjo. Se cayó solo. Atento. Recupera Mantia. La quiere aguantar de espalda. Tolosa, Tolosa para Iacobelis. Va al crédito de Floresta. Pasa entre dos. No pudo Rivero. Estaba en barrio lateral del blanco. Se viene otro cambio. En el sojero sale con la número 5. Damián Lemos ingresa con la 16. Muñoz. Me parece que en Algois no llamaron a nadie. Cómo está desentonando Ibáñez. Y en el mejor partido del B de campeonato, Ibáñez sigue impreciso. Hay balón para Algois. Jugaba rápido. Domina Tomasetti por izquierda con Bobone. Terminaba rebotando en el número 16. Muñoz. Hay lateral. Balón izquierdo que le pertenece al B. Jugan rápido. Va al centro de Ibáñez. A las espaldas del jugador Maldonado. Que sale de piano azul. Balón para Dielos. Se pierde por un costado lateral del blanco. Y está muy mal Agropecuario. Está totalmente noqueado. Algois tiene que aprovechar. Certificar la goleada. Para eso tiene que estar preciso en ataque. Y los jugadores hasta ahora lo han hecho. A ver. Lateral de Algois. El reloj me marca. 27 de la primera mitad. A de la segunda mitad. Ahí levantará. Salas. La pedida corta Tomasetti. Balón largo para Tolosa. Ana va de cabeza Maldonado. La baja el pollo Ibáñez. A las manos de la requerada Meura. Ganar gol 2 a 0 en Floresta. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Buscanos enterrada 101 Flores. Otavaré 3325 Villa Soldati. Buscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Ahí la va aguantando a Senjo. Abre por izquierda para Pasaglia. Ahí va Agropecuario. Ahí domina Pasaglia. Domino al 10. Le va a pegar de zurda. Ancho el disparo. Ahí saca la meta para Floresta. Tomi. Y al Bois. Que se olvidó de jugar en estos últimos minutos. Pero que tiene que aprovechar. Lo dijimos recién. Agropecuario. Ya está totalmente perdido. No sabe qué hacer para contrarrestar. La superioridad blanca y negra. Creo, Mati, que vamos a concordar. Es que, sobre todo, gracias a Tomasetti. Es el mejor partido de Luis en el campeonato. Tal cual. Tal cual. Porque ha jugado. Porque ha mostrado argumentos. Porque ha mostrado. No pelear todas las pelotas. Es verdad que quedará por mejorar. Pero es lo que hablábamos. Había que salir de perdedor. Por eso nos planteamos si saliera el empate de Almagro. Bueno. Más que por el punto y la revalidación de hoy. Importa porque Albois empieza a dejar de sentirse perdedor. Ahí va Jacovelis. Falta. Cobra Córdoba. Tiro libre para el blanco. Y ahí falta Zora Jacovelis que se queda tirado pidiendo asistencia. No sacó ninguna amarilla para el lado agropecuario. Mati Córdoba todavía. Es clarito lo que pretende Córdoba hoy. Sí, pero no le salió. Tiro libre que le pertenece a Blanco Gonzá. Clases de guitarra con Nicolás Marni. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicate al 1173. 61-68-76. Acomoda la pelota el 7. El que sabe de fútbol. Le va a pegar Jerónimo Tomasetti. Está en el área. Solosa. Dos cambios en el gol. Mati Sában a ver. Uno es Miqueas. El otro. Desconozco. No lo llego a ver. Luque. Parece Luque, ¿no? Ya a ver. Le pegará Tomasetti. Se entró. Sacaba de cabeza Dielos en la media luna del área. A él le cae a Bobone que la levanta más alta que larga. Le va a quedar a Mantia. No la pudo peinar tampoco Herrera. Ahí le va a quedar a Tolosa que puso la espalda en la pelota. No pudo Iván y se recupera a Rivero. Alón que va al medio para que salga ahora. José Muñoz. Metió José Muñoz a la derecha para que venga Senjo. Desborda a Senjo. Llegó al día de fondo. Le pegó el arco. Se va para encima del travesaño. Saca de meta para el blanco. Decidió mal a Senjo. Mal Iván y también que quiso estirar un caño rodeado de gente de agropecuario. De ahí salió la contra del Sojero. Se vienen los cambios en el Bois. Va a ingresar con la número 20, Mica González. Y con la número 14, Mauro Luque. Veremos quién sale. Seguramente el elegido sea Franco Tolosa. ¿Es Miqueas? ¿El bajito? Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay balón para el blanco. Sale Lisandro Mitre González. Dame una mientras se vienen los cambios. Transcripciones de audio a texto. Pasanos tu audio y te lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consulta por WhatsApp al 1162-1041-45. Se vienen los cambios en el Bois. Sale con la número 9, Franco Tolosa. Y con la 8, Juan Salas. Ingresan con la 14, Mauro Luque. Y con la 20, Miqueas González. ¿Hace cuánto que no ha sido un jugador aplaudido, Tomás? Hace muchísimo. Realmente muchísimo. Y porque hoy no lo sacan los Tomasetti. Porque te digo que si no hay es jaubación. Coincido. Albois desde la actitud. Peleando cada pelota. Pero aquí la clave de todo se llama Jerónimo Tomasetti. Va a sacar Lisandro Mitre media hora del complemento. Está ganando Albois por 2 a 0. Ahí levantará el arquero del Bois. Sale. Y Sandro Mitre. Balón que va a la derecha para ubicar a Mauro Luque. Atención con Maldonado. A Nava Luque. Alón al medio. La bajaba Muñoz. Bien Muñoz. Aguantó Muñoz. Tocó a la derecha para que levante Franco Pardo. Balón largo. Para Miqueas Ower. Ahí va Miqueas. La aguantó el 20. Se le escapó lateral para Agropecuario. Almacén de productos de limpieza. Todo lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de Limpieza. Ahí levantaba Barrios. Barrios para José Muñoz. Va a cortar Mati Muñoz. Ahí domina el hombre del Bois. Rebotó atrás para Bobone. Bobone al medio. La regaló. Entregó para Rivero. Ahí va Rivero. Rivero que encara para el carril central. Marca Ferrari. Va Rivero. Se abre a la derecha. Lo cruzó Tomasetti. Falta. Tiro libre para Agropecuario. Pero inentendible lo que hizo ahí Tobías Bobone. En vez de reventarla para arriba la termina pasando al medio. Regalándosela al jugador de Agropecuario. Y puede generar una chance muy peligrosa en contra de Albois. Cuando el partido estaba controlado, Mati. Tiro libre que le pertenece al sojero. Dame una, Gonza. Esto es cerca del área de Mitre. Atención con esto. Curtiembre Juan Céfaro. Cueros para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrás en Itapiru 2240. Lanuso Oeste. Y en Instagram como Claudio Céfalo. Acá me dice algo a Mati. Me dice Gonza Cristaldo. El último gol de tiro libre. Directo a Albois el 16 de febrero de 2019. El Rey Díaz contra Cadu. ¿Sabes que sí? Me dice que sí, ¿eh? A ver. Le va a pegar a la pelota. Rivero. Tiro libre para Agropecuario. Finalmente va Herrera. Va Herrera al arco dio la barrera. Pide el mano. No hay nada. El rebote. Le va a quedar ahora por izquierda. Al envío de Manti. La toca para Tomasiti. Devuelve. De cabeza el número 10 para Saglia. La quiere Yacobelis que no pudo. Domina ahora el número 10 para Saglia. La aguantada de espalda. Va girando Herrera. Toca a la derecha para Rivero. Cruza Miquea. No pudo a suelta para Rafael Barrios. Barrios a la derecha. Ahí domina ahora el número 11. Marcioni. Marcioni que encara. Atento para reventar. Estaba en la mitad del campo ahora Miquea. Oven González que va a jugar a dar una mano. Está casi el área de Albois. Muy metido al trasfloresta. Ahí domina para Saglia. Levantó para Saglia. Centro de cabeza. La ganaba Tomas Mantia. Rebote para que la meta Barrios. El rebote. La meta Herrera. Saca Jonathan Ferrari. El rebote. Devuelve de nuca. Ahora el número 11. Se sacaba como podía Ibañez. No podía. Yacobili la baja. José Muñoz. Muñoz para Barrios. Barrios para José Muñoz. Rebota en el pozo Ibañez. No puede Tomasetti. Barre Miqueas. Se traba. Se mete. Se lucha. Balón a la derecha para Rafael Barrios. Quedó golpeado Tomasetti. No te la puedo creer. El centro. La baja Dielos. Se acaba Mantia. Queda bollando. La ganó a Senjo. Cobro falta en ataque. Tiro libre para Alboiz. Que respira Tommy. Por suerte lo de Tomasetti parece no ser nada. Un hombre de Alboiz caído en el área propia parece ser Franco Pardo. Alboiz se salvó de esta. No tiene que meterse atrás. Lo dijimos muchas veces, Mati. Mira al banco Tomasetti. Atención. Si Andes en el olor gemelo. No sé si tiene algo realmente. O es más para que lo vengan a entender. Esperemos que no. A que se tira el piso. Bueno. Ojalá no sea nada. Ojalá que no sea nada. La que nos falta. La única que nos falta. Igual la verdad que hace mucho Tomasetti no viene de jugar un partido de arranque. Hay que tener en cuenta eso. Que viene de mucha actividad en Belgrano. Pero sería una pena que salga de este partido. Tengo tiempo Gonzá. Dame tres por ahora. Dos a cero. Gana Floresta. Almacén de productos de limpieza. Toda lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de limpieza. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Búscanos enterrada 101 Flores. Otavaré 3325 Villa Soldati. Búscanos en Instagram como Papelera Amadeu. Clases de guitarra con Nicolás Marñi. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicate al 1173-6168-76. También tirado Franco Pardo en Alboz. Sí, sí, es por a quien se le cometió una infracción, pero no lo veo con muchos síntomas de recuperarse. Te digo, Mati, lo veo muy lastimado. Al número dos del Alboz. No sé si habrá cambio ahí. Se vendrán dos cambios en Alboz. Se viene el cambio en Floresta. No llego a ver quién se prepara. Hay un jugador alto que no llego a ver quién es. Repasame los que quedan en el banco de Alboz. En el banco están Alessandro López, Facundo Buti, Alexis Melo, Agustín Morales, Jonathan Acuña, Juan Pablo Zárate y Enzo Avaro. Seguramente sea Avaro uno. El 15 es uno. El 15 es Melo, Alexis Melo. Veremos si por Ibáñez o por Tomasetti. Y el otro no llega a ver quién es. Me parece que es Avaro. Yo diría que Avaro es por la altura, pero no lo sé. Va a sacar Lissandro Mitre. Tengo tiempo, Gonzá. Dome dos más. Bueno, se retira Pardo que estaba amonestado y actualmente llegó a la quinta, Tomi. Efectivamente, no sé si se retira. No, se retira, pero como cortó el juego... Sale el número 7. Finalmente, la figura del partido, Jerónimo Tomasetti en su debut como titular. Ingresa con la 15 a Alexis Melo. Aplauso de la gente para Tomasetti, bien merecido. Bien merecido porque fue la figura. Aparte de meter el segundo gol de los de Floresta. Y también sale con la número 11, Joaquín Ibañez. Ingresa con la 19 en Suavaro. Entonces, repasamos. Sale Tomasetti, entra Melo. Sale Ibañez, entra Avaro. Y en Agropecuario también hubo un cambio. Salió con la 9, Mauricio Senjo. Ingresó con la 10, perdón. Juan Pablo Pasaglia. Ingresó con la 20, Alexis Blanco. Triple 9, Agropecuario. Bueno. Imagino que en algo ese va a cerrar Iacobellis, ¿o no? Veremos, veremos. No, bueno para hacer la banda. Bueno. No, pero se cierra, bueno. A ver, bueno. Balón que va para Campo de Agropecuario. De cabeza Luque ganaba Maldonado. Ahí levanta Rivero. La peinaba Dielos. No puede Muñoz. Ganó a Senjo. Viene ahora para Blanco. Blanco para Senjo. Atento. Ale Chismelo. Abre a la derecha. Entregue para Mauro Luque. Ahí levanta Luque. Abierto la pide Ensuavaro. Ahí domina Luque. Le toca para Ensuavaro. Ahí va Avaro. Pica Miqueas. Balón para Miqueas. Owen. La cuenta el 20. Se le va larga. Luque la hace rebotar. Ahí lateral va a la derecha. ¡Gale! Era para el Bosch. Era para el Bosch. Mamá quería lo del arbitraje hoy. Lateral para Agropecuario Bonza. Almacén de productos de limpieza. Todo lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de Limpieza. La ganaba de cabeza Blanco. La baja Melo. Aguanta a mano. Reventaba Rivero. Balón que va acampado al Bosch. Devuelve de cabeza Jonathan Ferrari. Rebote para Dielos. Aguanta el crédito de Floresta. Gana Diego Belis. Barrió y perdió. Ahí se la lleva José Muñoz. El paseo al medio se va mano a mano. A Senjo definió. Atajó Mitre. ¡Tígalo de nuevo conmigo! ¡Atajó Mitre Tomás! Tres nueves para tres defensores de Albois. Queda mano a mano siempre la defensa del algo. Ahora tirado en el piso Mauricio Senjo. No puede más. Mucho desgaste al lado de todo el partido. Le terminó entrando mordido y cansado esa pelota. Pudo controlar bien Lizandro Mitre. Va a sacar el arquero Mitre que levantó de pierna zurda. Balón que va a campo de Agropecuario. Quiere a Avaro. Ana va de cabeza Mondino. A Avaro lo tocó y es falta. Tiro libre para Agropecuario. Jodazo a Avaro. Obviamente no lo vio, pero le termina dando con el codo. Por eso va a pedir perdón. Amarilla de Córdoba, como no siempre. A Daloiz es fácil. Está molestando a nadie, ¿no? De Agropecuario. No, a Agropecuario nadie. Balón a la derecha. Ahí dolió bien a Rafa Barrios. Tenemos ya 38 y medio. Quedan siete. Albois gana 2 a 0. Ahí levanta Rafael Barrios. Balón a campo de Albois. Después devuelve de cabeza Johnny Ferrari. El rebote. La quiere aguantar. Ganó Miqueas. Vamos Miqueas. Va para adelante el 20. Ahí va el Papuli. Ahí va Miqueas. ¡Avan! Ganó Miqueas. Dovina al 20. Aguanta. Choca. Pete. Rebota en el nombre de Agropecuario. Lateral de Albois. Tomás. Y molesta como siempre. Como siempre. Lo molestó en este caso a Rafael Barrios. Consiguió un lateral a favor que le da aire al Bois. Quinta amarilla de Avaro también, ¿eh? Así que dos bajas. Qué rápido. Balón que va para adelante. La aguanta Miqueas. Agropecuario González. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Búscanos en Terrada 101 Flores. Otavaré 3.325 Villas Soldati. Búscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Se viene Agropecuario. Va por izquierda. Maldonado cubre bien Franco Pardo. Saque de meta para los Tommy. Bien Franco Pardo haciendo la recuperación. Ese relevo que tiene que hacer en una línea de tres defensores. Quedó Luque solo en la banda derecha. Parcavaro se cierra muchísimo a la hora de defender. Ahí va a sacar ahora el arqueo Alisandro Mitre. Dame una magonza. Ganar el Guay por 1 a 0. 2 a 0. Clases de guitarra con Nicolás Marni. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicate al 1173-6168-76. Sacó mal Mitre pero atento Ferrari. Toca para Jacobelli. Sacaba ahora Marcioni. Rebotaba a Jacobelli. Le va a quedar a Rafael. Ay, de largo Jacobelli. Atento Barrios, Barrios. Que toca para Herrera. Herrera para que salga José Muñoz. Ahí recupera ahora en la pelota por izquierda el jugador Enzo Avaro. La regaló Melo. Ahí toca Muñoz. No pudo ahora Avaro. Se acaba de pierna derecha a Herrera. Toca al medio ahora el número 8. Rivero, Rivero que la abre para el número 2. Avanza Mondino. Ataca con todo Agropecuario. Pelota al medio. Ahí le va aguantando el número 16. José Muñoz que tocó para que venga Mondino. Le pega Mondino al centro. Pasado. Llegó Marcioni. A ver. Entra al centro de Marcioni. Cabezado a Pardo para salvar al Bois. Completado. Poner remate de Asenjo. Dio en Mantia me parece, ¿no? Rebotó en el número 20. Blanco. Saca de meta para el Bois que está muy atrás. Y le metió los tres tanques Agropecuario. Bien arriba. Pierde la marca Jonathan Ferrari. Mantia queda contra dos hombres. Es el más chiquito en el área del Bois. Y por eso se vio un cambio. En Floresta veremos quién ingresa ahora en el equipo de Norberto Paparato. A ver quién ingresará en el blanco. Ahí va a sacar el arquero Lisandro Mitre. Dame una goza por ahora. Dos a cero. Transcripciones de audio a texto. Pásanos tu audio y te lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal para estudiantes, clases o videos. Consulta por WhatsApp al 1162 1041 45. Sale Muñoz. La baja a Varo. Ahí va Muñoz. Muñoz que mete para Miqueas. Pero va cerrando Herrera. Va a quedar adentro la pelota. Va a luchar a Varo. La quiere bajar a Varo. Devuelve de cabeza a Rafael Barrios. Balón que va al campo de izquierdo. Ahí la aguanta Marco Iacobelis. Aguantó Iacobelis. Pasó Marco. Ahí va el crédito de Floresta. Metió para Miqueas. Domina Miqueas. Ahí no pudo pasar. Recuperaba Mondino. Le va a quedar a Mauro Luque. La rebota Luque. Luque para Pardo. Pardo levanta la mirada. Mete para Luque. La bajó a Varo. Para Luque. Está habilitado. Está habilitado. De lo libre que le pertenece a Agropecuario. No, Mati. No está habilitado. Cuando le parte de Pardo, sí. Pero cuando le toca a Varo, pasa a estar fuera de lugar. Iacobelis pide atención médica. Seguramente el cambio sea por él. Si no me equivoco, Jonathan Acuña, el que está por ingresar. El número 17, efectivamente. Va a ingresar Jonathan Acuña. Sale con la número 10. Marco Iacobelis. El último cambio en Alboros. ¿Con qué número, Acuña? 17. Bueno. A reforzar un poco. Aplaudido Iacobelis. Vamos con él. Dame una más, González. Por tiembres, Juan Céfalo. Teros para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrarás en Itapiru 2240, Lanus Oeste. En Instagram, como Claudio Céfalo. Sale Rago ya. 42 y medio. Alboros. Aguanta. Si descuenta Agropecuario, te quiero ver, eh. Ojalá que no. Le vuelve de cabeza a Pardo. Corre Miqueas. Está adelantado el arquero. Ahora se acomodó. Ahí va Miqueas. Corre el Papuli. Owen González. Aguanta Miqueas. Rebotaba el Mondino. Ahí lateral para el Bues. Banda derecha, Tommy. Y Miqueas que está para eso. Para las contras. Pero temporizó bien. Ganó lateral. Alboros toma aire. Queda poco tiempo. Luis tiene que aguantar. Si te gusta la transmisión, suscríbete al canal. Activa la campanita. Ahí va a levantar ahora Mauro Luque lateral que le pertenece a Floresta. La pide atrás. Muñoz lateral largo para ubicar a Miqueas que aguanta entre dos. Siempre Miqueas. Guapió Miqueas. Se la lleva Miqueas. Owen. Banda de línea de fondo. La metió adentro. No pudo aguantar con Luque. Reventaba el número dos Mondino. Ahí la baja ahora Melo. Melo para Luque. Se mete Luque. Va Luque. Enganchó Luque. Le pegó Luque. Se chocaron dos de Agropecuera dentro del área. Ahí casi le cae a Varo. Se acaba el número 16. José Muñoz. Ahí la va a peinar blanco, blanco para Dielos. Hay que levantar Alboros. A la marca va. Ahora Acuña. Ahí dominan Dielos. Dielos que aguanta. Toca atrás. Viene la pelota para el número dos. Ahí va levantando Mondino. Balón a la derecha. Ahí la aguanta Marcioni. Alboros se aguanta. 43 y medio. Partido 2 a 0. Ahí levanta José Muñoz a la derecha para que venga Marcioni. Marcioni marca a Bobone. Alboros gana. Está bajando a uno de dos de arriba. Centro de Marcioni. Y se acaba Johnny Acuña. Lateral para Agropecuario. Y a sufrir. Y a sufrir. Si Alboros quiere este partido de aguantar en el área. Va a sufrir más de lo que va a disfrutar. Es la única que tenga Miquelas. Porque siempre le queda una. Si la manda a guardar a Luis ganó los tres puntos. Lateral al área. Queda bollando. No puede Acuña. Se acaba con lo justo ahora. Mantiene rebote. La mete en el área. Saca de meta para Alboros. Y a sufrir. Lo dicho. No es Alboros. Si no se sufre. Puede ir 1-0. 2-0. 3-0. No importa. Alboros sufrir siempre. Ya se cumplen los 90 minutos. El cuarto árbitro va a levantar el cartel. Para mostrar el añadido. Que si no veo mal van a ser cuatro. Ahora lo veremos. Pasa Carlisandro Mitre. Dame dos González. Alboros 2-0. Almacén de productos de limpieza. Todo lavandina, jabones, suavizantes, detergentes y muchísimo más. Búscanos en Instagram como Almacén de limpieza. Papelera Amadeus. Todo lo que necesitas para embarar. Búscanos enterrada 101 Flores. Otavaré 3.325. Pisa Soldati. Búscanos en Instagram como Papelera Amadeus. Gana va Rivero. Devuelve Pardo. Rebota en la mitad del campo. La va cambiando ahora Herrera. Herrera que está en la mitad de la cancha. Se va a matar al área. Ahí lateral para Agropecuario. La va a dominar Maldorado que se la va a dejar a Mondino. Se adelanta muchísimo. Y se las perdona todas Córdoba. Lateral al medio. 6 minutos Mati. 6 minutos. Ahí tocaba para atrás ahora. El número 18. Dielos para Rafael Barrios. Quedó corto. Vamos Blanco para Miqueas. Dale Avaro. Ahí está Miqueas. Dale Avaro. Ahí va Avaro. Se abre Avaro. Pasó Avaro. Perdió. Recuperaba Rafael Barrios. Era para Miqueas. Y rápida la pelota. Ahí terminaba rebotando en la cuña lateral de Agropecuario. Cómo vamos a sufrir Mati. Quedan 6 minutos con todos los tanques de Agropecuario. En área de rival. Sabemos que Albois siempre le ha costado defender los centros. Tiene que ir a buscarlo arriba Albois. No puede esperarlo abajo. Ahí domina esa pelota el número 2. Mondino. Mondino que toca para Rivero. Albois aguanta el centro. Que Valaria tiene que ganar de cabeza. Ferrari no pudo. La bajó a Senjo. Le va a pegar. Manos. Sacó Bobone. Ay, me pareció mano, eh. Ahí le va aguantando en la mitad del campo el número 8. Rivero Tomás. No sé qué decirte, Mati. Había mucha gente. Hay muchas piernas, muchas manos. No sé quién pegó ni en dónde. Ahí domina por derecha Marcioni. Ataca con todo Agropecuario. Ahí va Marcioni. Marcioni que la regaló a Avaro. Aguantala, Avaro. Va para adelante. Avaro está aislado entre 3. Se abrió a Avaro. Quiere pasar. Quedó adentro. Recuperó Rafael Barrios. Albois no puede salir del fondo. Tenemos a 46. Quedan 5. Domina por izquierda Maldonado. A la marca va Mauro Luque. Ahí levanta Maldonado. Balón que va a la área de cabeza. Ganaba Mantia. La baja a Avaro. Devuelve Melo. Melo con Bobone. Salió jugando al Bois. Pica. Pica Miqueas para el carry central. Ahí va Bobone. Corre Bobone. Bobone para Miqueas. Aguantó a Miqueas. Miqueas con Bobone. Pasó a Bobone. Ahí quiso tocar para Luque pero volvió Maldonado. Y hay que volver. Hay que volver al Bois. Ahí domina José Muñoz. Mete al medio. No puede Blanco. Falta de Johnny Acuña. Tiro libre en el círculo central para Agropecuario. Ay, 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 ay. Al Bois pudo salir jugando. Estuvo a nada del tercero pero tuvo mal control. Tobías Bobone que no está acostumbrado a estar a esas alturas de la cancha. A defender con todo al Bois. Ahí tiene que ir. Ahí tiene que ir. Tiro libre para Agropecuario. Le va a pegar el número 8. Le va a pegar Rivero. 47. Quedan 4. 47. Quedan 4. Ahí va tocando rápido Rivero. Rivero con Maldonado. Centro. Se acaba Johnny Acuña. El rebote para Avaro. Pica Miqueas. Balón para Miqueas. Sale el arquero. Va a salir Rago. Sale Rago. Balón que se va a perder. Queda dentro. La cabeza llora Taracuña. Aguante Al Bois. Aguante. Hay falta. Tiro libre para Agropecuario González. Clases de guitarra con Nicolás Marni. Blues, Jazz, Rock. Método 100% efectivo. Comunicación 11.73. 61. 68. 76. Al Bois sigue sufriendo. Pelota para nada. Tiro libre. A favor de Agropecuario Córdoba. Que le da todas las balas posibles. Sale equipo de Carlos Cazares. A defender una más. 47 y casi 48. Centro de Rivero. Sacó Ferrari a medias. Le va a quedar a Mauro Luque. Tiene que sacar Luque. Reventó Luque. Se había ido. En tres cuartos de campo. El lateral le pertenece a Agropecuario. Curtiembre Juan Céfaro. Ter para vestimenta. Excelente calidad. Nos encontrarás en Itapiru 2240. Al Anuso Este. En Instagram. Como Claudio Céfalo. Quedan tres minutos. Lateral de Maldonado. Al área saca Ferrari. Completaba medias. Lucas revienta. Ay. Sacó mal Ferrari. Rebotó el Luque. Le altera la altura. Banderil del córner para Agropecuario. Resista Blanco. Resista Luche. Vamos. Lateral al área. De cabeza. Devuélveme. Lo rebote para Rivero. Que le pegó. Rebotó en uno de ellos. Rebotó en uno de ellos. Se saque de meta para Florez. Toque Gora de 1-0. Posición. Transcripciones de audio-texto. Pasemos tu audio y que lo devolvemos en el formato de texto que vos quieras. Ideal barceliante, clases o videos. Consulta por WhatsApp. Alponce 62. 10-41-45. Respira, Lúddy. Respira. Que sufre. Porque queda poco. La realidad es que defendió excelente. Estos últimos minutos. Mitre casi no tuvo que intervenir. El mejor partido de Lúddy a lo largo del campeonato. El primer partido que ganan mereciéndolo. Con Pampanato, sí. Va a sacar. Pero cuál hay otro. Le santé. Lo confronté. Ahí la quiere aguantar Melo. No pudo Toto. Algo mira el número 16. José Muñoz que la cambia a la derecha. Avanza Marcioni. Quedan dos minutos. Le toca a Marcioni a la derecha. Entrega ahora para que meta mal Herrera. Rebotó en Bobo en el lateral de Agropecuario en la mitad del campo. 49 y medio. Últimos 90 segundos de juego. Van al medio para Dielos que la baja de pecho. Abre por izquierda para Herrera. Le va a pegar a Herrera. Marca Miqueas. Entrega atrás el número 8. Va Rivero que levantó al área. Van la tensión. La bajaban. Le cayó a Acuña. Pero bien a la borde de Miqueas. No llega tan claro Agropecuario. Es muy forzado. Empuja a Miqueas. No sale al Gois. Ahí va Rivero. En cara a Rivero. Ahí va el 8. Último minuto. Ahí va Rivero. Centro. Segundo palo. Sacó a Bobo en el medio. No puede Dielos. Gana Melo. Gana Toto Melo. Sale Melo de pierna derecha. Ahí lateral banda izquierda que le pertenece al grupo Agropecuario. Que ya se lleva el quito a la boca. Carlos Córdoba. Queda nada. La gente empieza a letar al equipo. Ahí domina José Muñoz. Último minuto. Vamos Blanco de mi corazón. Te amo Blanco. En las buenas y en las malas. Yo te amo siempre. Levanta Rafael Barrios al área. Gana Maldonado a las manos de Mitre. A la mano de Mitre Blanco. Blanco ganando y saliendo del fondo de la mano de Tomasetti. De la mano de Tolosa. De Iacobelli. De Lisandro Mitre. Gana el gol 2 a 0. Últimos 30 segundos. Sacará a Lisandro Mitre. Y va a ganar al Bois. Balón largo para Enzo Avaro. La baja a Avaro. Entrega ahora para Miquea. Sacaba a Herrera. Era Mondino. Lateral para el Bois. Se va a terminar el partido. Va a ganar Floresta. Para salir del fondo. Alba todavía no quedó libre. Y es importantísimo sacarle un partido de ventaja a los que están en zona de promoción y descensa. Se cae la pelota. Sacaba a Barrios. Ahí lateral de Albois. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Albois! Ganó Albois. Ganó la pasión de tu vida. Sí. En esta tarde. La sonrisa de oreja a oreja. Por momentos jugando contra 12. Porque Carlos Córdoba tuvo un primer tiempo que inclinó la cancha de manera notable. Y Albois de la mano de Tomasiete en el segundo tiempo. Show de fútbol. Del número 7 del cordobés. Albois le ganó 2 a 0 agropecuario. Y lo viviste en la voz de Albois. Terminó el partido. Y lo viviste en la voz de Albois. Si te gustó la transmisión, suscríbete al canal. El primer partido que merece ganar Albois. El primer partido que gana por más de un gol de diferencia. Y el primer partido que podemos decir que Albois jugó al fútbol. Albois mostró que si quiere puede. Albois mostró que tarde, tarde, tarde. Pero pudo reaccionar. Jerónimo Tomasiete le cambió completamente la cara al equipo de Floresta. Hizo todo porque Albois gana este partido. Una de Tolosa y una de él le dieron el triunfo al equipo de Floresta. Que hoy duerme lejos del fondo de la tabla. Y va a la final en Puerto Madryn. Con la ilusión de escaparse aún más. Con jugadores que si juegan todas las pelotas como si fueran las últimas. Como hoy. Albois tiene muchísimas chances de seguir en la primera carrera. Muy bien. Bajan a saludar también Jacobelli. Y Toto Melo. Jacobelli que va a saludar a su hijo. Buen partido de Jacobelli. Buen partido de Albois en general. Estuvo operando técnicamente Gonzalo Cristaldo. Te despido querido Tomi. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles en el programa Mati. Muy bien amigo de la voz de Albois. Nos encontraremos el miércoles de 19.30 a 21. Con otro programa de la voz de Albois. Ha ganado el blanco aquí. 2 a 0. Y lo viste la voz de Albois. Chau. Hasta el miércoles. Chau. 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 Gracias.